Buenas tardes a todos Hola papi Tenemos malice Escuchame Estamos con los monos Todo el mundo me dice Me dice El reconocimiento a Pampito Che que bien Que bien que anda en la radio Pampita Pensé que iba a decir Pampita Otra vez la grieta No traje Pampita hoy Porque yo te escucho Como no pasó nada tan importante No traigo a su nuevo problema Ah elegante Al direte Hoy te traje tema elegante Te cambié por Pampita y te dije Voy a dejar de cantar Pampita hoy Le voy a contar una cosa cuando el público se queja Dice Mavi ya no es La que se ganó el camado acá Comentó en nuestra radio Con una productora Que ella había puesto cualquier cosa Para ganárselo Porque Como yo soy un misógino Te juro Por eso Ojalá el explote Ojalá el explote Devolver el camado Campaña Devolver el camado Devolver el camado De mi puta Devolver el camado ¿Qué no? La sacaron al aire Llegó al aire Y dijo que te encantaba Por la mamá Una mentira Una mentirosa Hay que conocerle la cara al público Qué falluta Qué horror Tenés dos públicos Uno que es el que No viste que la llamaba un primer día Y no estaría escuchando a la radio A esa que concursa por Por dos pan de leche Hay que conocerle Decía Calamaro la cara al público Es un género Qué malazo Esperá Fuera de jodas Mirá que tenés gente que te banca Acá todos los días escuchamos Justo se ganó una Que no te quiere Remendo Igual indigna Porque irá a participar De algún curso tuyo Que es el indigno Igual le iba a quemar toda la comida Silvina Llamá corgelina Silvina Llamá corgelina Si no Podríamos Ahí te pasó un número Por favor En cambio de hacer show Babi Si no Modificamos Y el ganador Tiene que estar Escuchando el programa No No hay más premio No 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 Como el programa de Susana Te llamaba por teléfono No estabas escuchando Lola No pero ahora Te amo Te amo Claro No te amo No pero Te escuchaba Que demuestre que es fan tuyo Si no No Igual no tiene enchufe No No Por eso Bueno No vos decís Fabi Que te dicen que ahora estás cambiando No sé Que cuanto Hoy estuve en una de las manifestaciones Y ahora Ahora a mí me reciben con más amabilidad Y me abraza uno Y me dice A Babi ya le estamos trayendo para este lado No Babi no Por Dios No 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 Bueno Fue un gusto Claro No Me encanta que ellos crean que me están llevando Y que mi ley también Por fin Por fin Me encanta estar en el medio Listo Bueno Bueno Arranca Carbón Me estoy comiendo Bueno Maximiliano Por suerte Bueno Bueno vamos a concurrir por el camado Vos eras también las de Cafiero Te acordás cuando Quería ir Al revés Hubo dos tipos de corruptos Los que acompañaban a Néstor y los que acompañaban a Cristina Y los dos robaron igual Algunos heredados por Cristina Y otros corruptos nuevos de Cristina Así fue Pujaro Me están la idea Hay que ver también Estos pibes en Rosario Lleguen un balurdo Si ¿De Ernesto? Si Tienen un quilombo Ahora resulta que son todos quineristas No pero este es de la UCR Pero bueno Es lo mismo Si Hoy tenías tenés razón Hoy la UCR se ha desvirtuado totalmente No es lo que era en el 82 En el 83 En el 84 Un péndulo Que dice Si necesitamos votos Y bueno ¿Y a dónde vamos? Es que nos dan y vamos Vamos en contra Vamos en contra Antes eso lo hacían los comunistas Ahora lo hacen Sí Tenés razón Olvidate En todas las críticas que hacemos al gobierno No me des más maní Bueno Lo hace más Te está tratando de gorila De mono Claro Te tiran los maníes Era por eso En todos los La gente que nos quiere ver en televisión ¿Cómo hace? En televisión Streaming Es televisión Boluda Yo me como todo el maní Babi Si no podés No te cosí Si no querés Que te envíe A ella también No es streaming En YouTube ¿Y ahora estás en el tema De la mujer liberada? Claro Feministro Andá con la del camado Ana La mandé yo a la del camado Yo no quiero ser chupamedia Con el conductor Pero mi abuela Nos ve por el televisor Claro Desde acá O sea Pone En televisión En televisión En canal 13 En televisión Hay una que tiene Unas caras de mala Una morocha Sí Que le dice que tiene cara de culo Siempre Sí Buscaba quién era el marido Digo Pobre pibes Pobre pibes Si la han casado de verdad Debe estar con el marido de Maru Callada Lo he visto al marido de Maru Muy simpático Es divino Es muy inteligente Yo no entiendo La verdad Obvio Trato de pensar Obvio Cómo cayó en esa trampa Al revés Al revés Después vi él Escantando Sí No No existe Él es zopilante No Pero al lado de los de Fantino Buenísimo Al lado de los de Fantino 3-3 Hizo ayer Fantino Y no nos estamos burlando Porque Mirá que Él es muy buen conductor Y desde acá Bancamos ese programa Del día uno Lo bancamos todo Para, para, para Para Si ponen un video Del velorio de Perón Es más divertido Es un embole Es malo Falló el casting Además las cámaras No La idea No se entiende Chicos Es complicado ¿Sabés qué me parece Que pasa? Es muy grande el decorado Y la luz No llegás a generar Pero además No llegás a generar Generar el conflicto Porque cuando el decorado Es muy grande Te sobra decorado No generás conflicto Los perdés No se encuentran 3-4 Hizo, perdón No 3-3 Bueno, me cago en la diferencia Ah, bueno, no Pensé que era 3-3 Pero viene ¿Ves que viene en baja? Porque viene The Flow El programa de Guido 7-8 Los 8 Yo creo que con un 7 Un 6 y pico Más o menos andaba bien El programa de Fantino Esto es fracaso Claro 6-7 Después volvieron a poner Los 8 escalones de noche Y 3-4 Baja Fantino Me da lástima Que un muy buen conductor Está en un muy mal programa Sí Y toda la guita que invirtieron A mí me da lástima Porque a veces hablamos De la pobreza de la tele Y cuando ves una producción copada Que invirtieron guita Se agradece como espectador Pero Espero que después de esto Se acaben estos programas De Reality No, no, no Porque ya están buscando Que no hay hermanos No, claro Pero si no ponen A dos que se acuchillen Al aire Y el cantando Dos 5 No, y para Y bake off Que hay quilombo En el cantando ¿Ves? Qué bueno Con la No, pero no quilombo No, no, no Te hablo de los quilombos Que se ven al aire No, no, no Quilombo Grosos detrás ¿Qué pasa? Esto me va a traer Problema Contar esto No lo cuentes ¿No lo cuento? Sí, contando No porque Vamos a la tanda Pero pará Pará A un tipo Entra a robarle Y lo mata El tipo es solo No tiene familia Llaman Al hijo De un amigo De él Que no era Tampoco Íntimo Amigo De verse mucho A nena Chico Y le lleva El escribano Bueno Su único heredero De la fortuna De este hombre O sea El tipo dejó Un testamento Claro Sin avisarle No sabían nada Sin pensar que lo iban a matar Ni nada Por las dudas El chico El chico se levantó a la mañana ¿Y de cuánta plata estamos hablando? No sé El chico se levantó a la mañana Y lo llamaron De una escribanía Le dijeron Mirá Tiene el chico De 30 años Mirá Y le daste Muchos millones de dólares Hay muchas historias Películas que comienzan así ¿Viste? Una historia de Netflix ¿Está casado el chico? No sé Carbone No Pregunto porque Carbone No Pero no Vos estás pensando eso Yo estoy pensando Lo quieres ir a buscar Uno quiere coger Y el otro se quiere salvar Economía Te vamos a ser claros No Chicos No, no te lo recomiendo Vos sabés Vos lo conocés Pero vos imaginate Tenés novio Tu marito Y dices Che, mi vida Soy millo Gané tanto Pero así Pero vos mirá el destino Un tipo que se levanta a la mañana Un pendejo Claro De sorpresa Y es millonario de la noche Pero para tendría Algún Un guín culpado No, no, no No, ni había una cama En el medio Ni nada Lo amaba de chiquito A los chicos A los dos No sé si no Un tío Un padrino No sé si no es el padrino Claro, puede ser Puede ser que lo hayan nombrado padrino En algún momento Qué mal que me eligieron los padrinos Y por qué debe ser el padrino del varón Porque ¿Eh? A mí unos padrinos de mierda A mí también De re mierda los mías No me regaló nunca nada Si están Bueno, si me se borran Yo tenía Los padrinos de Leandro Primos de la mamá Unas mierdas Mirá, te voy a contar una anécdota Historias de padrinos Yo no tenía ¿Por qué uno se equivoca? Yo no tenía Y porque uno es un pelotudo La verdad Porque queda embarazada la mujer Y siempre por lo general Vas a comer con alguien Cuando queda embarazada Y te dice Ay, yo quiero ser la madrina Y vos pensás que para toda la vida Y cuando se terminó Te voy a contar Yo estaba en la miseria total Como en algunas etapas de mi vida Me había reventado todo Y tenía ese famoso taurus todo podrido Que siempre lo nombro Porque pertenció a esa etapa de mi vida A las anécdotas Ahora no me pasa nada Todos los autos también El taurus tapo Y empiezan estos dos mierdas Tenían inmobiliaria Vivían atrás de la Atrás de la ¿Cómo se llama? La parrilla que había ahí en La Portenia Vivían en una casa muy linda Atrás de la Portenia En un country Que es Ay, babi Queremos ser los padrinos Porque no podemos tener hijos Queremos ser los padrinos de Leandro ¿Cómo le decís que no? No lo puedo utilizar No tengo un peso Un sándwich de miga Nosotros compramos todo Le compramos la ropa Todo Hasta ahí unos buenos padrinos No, no, escuché al final Bueno Lo bautizamos en la iglesia Que está en Tortuguitas Sobre la ruta Cuando vas, viste Para adentro Sobre la ruta En iglesia muy linda Bueno Después de la iglesia Van todos A la quinta A comer Claro Una gran fiesta Todo familia de ella Yo lo único que llevé Fue mi papá y mi mamá Que era el único que teníamos Que estaban muy mal Viste, muy mal Entonces Yo les dije No tengo un peso Para nada Entonces ya está Viste, engracioso Después de la comida Porque el mediocre Algo le pasa Después de la una y media Que se pone en pelotudo Y se cree que es vivo Es como la cenicienta Viste que El mediocre Llega una hora Y más Hay dos mediocres O tres mediocres Ya las risotadas Y los chistes De tomarle el pelo Al inteligente Terrible Bueno Y el inteligente Era yo Porque Además Imagínate El único de la familia De esos estúpidos Que quería ser actor Imagínate El actor piensa El actor ve Entonces me dice Uno de ellos Che, Babi ¿Por qué no te vas a comprar Cinco o seis kilos de helado? No, aparte vos habés dicho Que no tenías nada No tenías ni para atrás Claro No me pongas Entonces salta otro De los estúpidos Ya están todos muertos Salta otro De los estúpidos Y dice Y lo único que puso Es el pibe No No, pará, pará, pará Pero se metieron con Babi Qué invasión Y dije, viste Justo traje Lo que vos no podés tener Todos arriba del tauno De vuelta a casa Nunca más volví No compraste el helado Nunca más le di vuelo a la familia Qué feo Qué feo Horro Nunca más Mirá que Navidad es bien Váyanse a la puta Que lo parió eternamente 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 Ah, te quisieron Billetear Ningún ya Forrear Forrear Pero eso sí Pero el que te forrea O si quisieron hacerle Los chistosos Y le salió mal Bueno, todo La vida le salió mal Y todo humillar al otro Por lo general Los grasas Los boludos Le esperan un momento Determinado Como estos tarados Para humillar al otro ¿Viste? Mirá Es la necesidad De en algún momento Sentirse protagonista Nosotros que trabajamos En esto Tenemos la fortuna De ser protagonista Siempre Porque siempre En una comida Alguien te pregunta Che, Babi Es un hijo de puta Figoli te pagó ¿Viste? Las cosas Imposibles Bueno Pero realmente Nada es joda Pero realmente Uno es protagonista Pero ellos no tienen Nada para contar ¿Qué iban a contar? Que eran empleados De la caja de ahorro ¿Qué iban a empleados? Que uno tenía Una inmobiliaria Le salía tela de araña Entre el codo Y el escritorio Y se culiaba A la secretaria ¿Qué iban a contar? Pero toda una porquería Y siempre me acuerdo De eso Después de Federico De María Paz Era Bueno De María Paz Era otra historia Bien Y de Federico Era Mauricio Salmohera Y la mujer Que eran amorosas Realmente Mauricio Lamentablemente murió Que el presidente De Canal 11 En los 80 Pero Pero Hay que tener mucho cuidado No sé si mis nietos Están bautizados ¿Vos sos padrino de alguien? No sé si lo habrán hecho Lamentablemente Siempre me negué A ser padrino de todos Pero mi cuñada Que en paz descanse De esta cría De Solete Quedó embarazada Y el tipo se fue Entonces Los íntimos amigos de ella Que eran del Opus Dei No querían salir De padrino A la chica Porque era madre soltera ¿La podés creer que Solete? No, no, no Donde ella se crió Y entonces me pidieron a mí Si podía poner la cara Y la verdad Dije que sí Por mi mujer Nada más que por mi mujer Pero Yo nunca No quiero padrinazgo Porque Es preferible No ser padrino Y estar permanentemente Pendiente de los chicos Que hacerlo como obligado Obligado es una cagada Porque además Te terminás separando Porque no es normal Que vos tengas un hijo Y estemos toda la vida juntos Porque además Viste cuando dice No, dijo mi padrino Dijo mi madrina No, no influye No sé si mis nietos Están Este Santificados Yo que sepa no Pero no te acordás Pero no te acordás Si fuiste al bautismo ¿Eh? ¿Qué? Yo soy la gran madrina Vos sos gran madrina Vos sos gran hija Pará, no te acordás Si fuiste al bautismo De tus nietos ¿Cómo? No te acordás Si fuiste al bautismo Que los chicos crezcan Y después elijan hacerlo Bueno Es lo que pienso yo Punto minato Por eso Respeto a los demás Que no hay que bautizar No, cada uno que haga Lo que quiera Yo pienso así Y respeto a los demás No, porque lo que decía recién Que hay padres Que esperan que los chicos Crezcan y elijan Ahí si se quieren bautizar A mí me parece muy bien Es más Yo haría una ley Que se pueda cambiar el nombre A los 20 años ¿Por qué? Porque hay gente Que ya, por ejemplo Isidoro Ahora, por ejemplo Que se hacen todas las Estúpidas las raras Y le ponen Clorodomiro Isidoro Clorodolina Están de moda Los nombres Que era mi abuela Y después Y después Se va el nombre Se va el tiempo Y el pendejo A los 20 años Se quiere levantar Una mina Y dice ¿Cómo te da más? Timoteo Timoteo Le ponen Nombre de próceres Le ponen Nombre de próceres Eso no es tan grave Ya viene un chico Que me dice Me llamo Carlos Y me voy Me dice Timoteo Bueno Carlos se llama Mi papá Mi papá también Me hiciste mierda Y mi hermano Te mediste con mi familia ¿Qué día tenés hoy? ¿Qué día tenés hoy? Mi padre se llama Eduardo Carlos Viene un Eduardo Carlos Hablarme Le digo No, gracias Ahora hablando Pará, pará Hablando de un poco Ahora el que viene es Roberto Carlos Y va a estar en la arena Roberto Carlos Bueno, pero No hay que Los chicos Se tienen que Y elegir la religión Cuando quieran No 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 De la religión Es un poco debatible Es así Ah, no le impones Otras cosas Ponerle el nombre al perro No al pibe Claro No, no Cuando tengan criterio Que vayan donde su corazón Lo hacía Dice criterio No porque habla el francés Y o le humanía en la boca Pero lo que Pero en base a eso No lo podés educar Así te está Claro Con eso le dejo elegir No, pero los pendicos Se pueden llamar Pará un poco Los pendicos Se pueden llamar Provisorio y Provisoria No ¿Qué te dice? ¿Cómo te llamas? Si me llamo Provisorio Rodríguez Arroba Arroba Bueno El nombre Realmente hay personas Que sufren El nombre que tienen Le pasó al hijo De Alberto Fernández Que se llamaba Estanislado Divino Estanislado le pusieron Y se cambió el nombre Porque realmente Decía que Hay un poema Que dice Estanislado Estanislado Tan solo Tu nombre alcanza Para que en cada argentino En el pecho Crezca una lanza Estanislado es divino No es peor nombre Estanislado No, bueno Él odiaba Él odiaba No es peor No, esperen Que vamos a pasar El teléfono Estamos fundidos Tenés combinado 11 50 26 8 6 30 Mensajes 11 50 26 8 6 30 Aunque los tienen nombres Y hay que bautizar Que digan si hay que bautizar Para mí hay que bautizar Es lindo Para mí también Deja elección Y tomar la comunión Es re lindo también Hermoso Mira si le vas a preguntar Al pibe Cuando sea grande Si te corta el prepusito No Yo no quería No, yo no quería Iba obligado A mí si no me cortan El prepusito Me hago judío Me encanta la religión judía Te lo pongo por mí Sí, bueno, obvio Los árabes también Les hacen Bueno, sí La tienen con la Jampi ¿Qué pasa? Todo un problema Sabés que cuando te cortan El prepusito Tenés mucho menos Posibilidad de tener Cáncer de próstata Claro Es muy químico Es que ese es el sentido Original Bueno, ¿querés ir? ¿A qué? A que te hagan la secundaria Te voy a contar A la vuelta de casa Vivía el pie Se ve que era el barrio La Azufre Yo vivía al lado De la obra sanitaria El pie más feo del mundo Se llama Todavía vive Se llama Jorge Anfuso No, pero no Pobre No, pero Pobre Y sigue peor Pobre pibe La autoestima La mía Era un cuervo No Era Escuchá, escuchá Era enanito Enanito Que tenía la nariz Así como un gancho Era un cuervo Nos hizo cirugía No, no Entonces Pobrecito Muere la madre Y Vamos al velorio Escuchá No, no No es bajón Vamos al velorio Estaba el jonca Y la foto de él Era chiquita Con la ropa de la comunión Con el monio Lo quiero Pobrecita Entonces Entramos los dos Con el nene Lupacini Que era un preparador de auto Y estaba mal Porque había muerto Magdalena La sentíamos mucho Y vimos la foto Y largamos la carcajana De lo que sacaron Porque era un parro Con un monio ¿Viste? Y de tuco y tico Sos una persona del mal Del mal Y eso que estoy bautizado No te querés bautizar Le decís cuervo al chico Eso se mantiene vivo Tomaste comunión Y confirmación vos No, la confirmación Yo no doy Ay, yo también No, y además Para tomar la comunión Me rompieron las pelotas Un año Estudiando el catecismo Claro, yo fui al colegio católico Y sabés que por ahí Salía la catequita Que era una gorda de bigote Y le decía a mi mamá Hoy no estudió Y bueno Y me llevó a los cachetazos De la casa de la iglesia Como si yo hubiese estado estudiando Para ser técnico nuclear ¿Pero por qué no estudiabas los sacramentos? Porque no hay nada más aburrido que la religión Bueno, amigo Pero si querías la comunión Estudias algo que no sirve ¿Qué me importa? No, todo Pero yo lo que digo es Obviamente es lindo el momento familiar O el momento, el recuerdo Yo no quería ir a catecismo Y era dos veces por semana en mi pueblo Y como no quería ir Dos veces por semana había que ir ¿Dos años te tocó uno? ¿Dos años? Ah, claro Yo estuve De santo te recibí Dos años Y como no quería ir Mi mamá fue a hablar con el cura Y me mandaban entonces Para convencerme Para reforzar Para no Me mandaban con los del campo Una vez por semana Porque no quería ir Todos los dos veces por semana Algo lo hizo tu mamá No, porque era familia No serás hijo del cura ¿Por qué? ¿Cómo que era hijo del cura? ¿Te veo? Hay algún señor que está llamando ¿Qué dices a tu padre? Es lindo Yo cuando mis hijos Tomaban la comunión Es un momento emotivo Lloro todo Sí, vos lloras Pero al otro Le da un empelote Y además la comunión La tomo a las 8 de la mañana No te estoy haciendo memoria Para ¿Cuántos años tenías? Eras chiquito Porque antes se tomaba de más chico Claro 8 años Ah, no A las 6 de la mañana Me despertaron Bueno Y tenía Me habían comprado Un cuello duro Con la perla El moño El saquito de hilo Voy a olvidar Pantanón de hilo Con tiradores Blanco Tipo verdura No, yo como con túnica Ah, más ridículo No, en mi pueblo Para igualar Porque si no Muchos se vestían Como con mucho No, había chicos Chicos que no tenían Y había chicos que no tenían Entonces todos Con guarra polvo Nos hicieron mierda Mirá Comunista Era un comunista Se les había ocurrido Mi tía y mi mamá Pateaban juntas Entonces Nos cagaban la vida Mi primo Que ahora es médico Mi primo Lali Muy buen cardiólogo Lali Ranoy Nos cagaban la vida Entonces se le ocurría Algo a una Y la otra Che, vamos a vacunarlo Dale, dale Y la salida De cartera Viste, con cartera Íbamos los dos Los criaban como mellizos Salida de cartera Buenísimo Íbamos los dos Pelotudos De la mano Nos llevaban a hacer Las pruebas pilotos Esta Sí Había Un día Un día dijo Hay que operarlos De la garganta Porque las anginas Vienen por las anginas Cuando en realidad Las anginas Son dos fusibles Que me cagaron la vida Pero yo no me tenía Que operar Yo no me tenía Que operar Ay no Pero como mi primo Estudiaba mucho Y tenía todos 10 Y yo no Quería verlo sufrir Y me levanté Y digo Yo lo voy a acompañar Quería ver Cómo le arrancaban Las anginas Pero le dieron helado No, no De la envidia No, después Te daban helado Bueno, ¿sabés qué pasó? Estábamos A las 6 de la mañana Empezaban a dar números Estábamos en la cola Y mi mamá dice Y ya que estamos Lo operamos él también No Por la vida de mi nieto Porque Dios estaba viendo Lo que habías hecho de malo Me pincharon el dedo Para el tiempo de coagulación Y me dicen No pasa nada Abrí la boca No Me hicieron pasar Me agarraron de atrás los brazos Entré las piernas Me agarré un gordo Entre las piernas Y los brazos Te querían Te querían Te abrían la boca Con un coso de hierro Te meten la pinza Y te cortan la sanguida Y vos mitás sangre Pero no Una anestesia No había anestesia No te podían dar Vos me estás jodido Te juro por mis hijos Y la ¿Sabés cómo era la máquina De sacar las abridas? ¿Viste las bolitas de helado? ¿Viste las bolitas de helado? ¿Qué te sacan? La almirada queda ahí adentro No Te metías Y sentís el borbotón de sangre Y me agarró hemorragia por putear Porque empecé a putear contra el mundo Y estuve tres días en cama con fiebre Porque me agarró hemorragia No podía hablar ¿Tu vieja? ¿A dónde está que la voy a ir a buscar? No No es chiste No Un horror lo que te hizo tu mamá No, no es chiste ¿Viste? Yo escribí un libro Te estamos hablando Hace 60 años atrás ¿Por favor? 65 Ahora dicen Pobrecito El nene Ahora te dicen Pobrecito El nene Le da la cosa No, además No le da al Pérez Que le van a sacar las abridas ¿Pero yo tenía que ir al psicólogo? Para no matar a mamá Por mucho menos matás A tu nene Pero por mucho menos Por mucho menos la matás Ay, John Glenn Pero John Glenn es un poroto A los John Glenn Se los quiso culear la madre Y la mató Imaginate a mí que me torturó 20 años No, si es verdad Si John Glenn la abusaba a la madre También, pero es algo tremendo Pero esto también es un abuso Arracape de esa mirada Que son mías Ah, no es tremendo No es tremendo No es lo mismo Dejáte de joder Que no es tremendo Mi cuerpo Era tu cuerpo Era mi cuerpo Era mi cuerpo ¿Qué no? Era mi amiga Pero eso te lanzó por guacho Pero eso es como Cortarle los dedos Para que no toque la guitarra Pero era la forma Que la sacaban en el momento Bueno, no me la tenían Ni que sacar No me castraron de pedo Porque si hubieran dicho Que había que castrar La mierda de los huevos ¿Vos querés que yo me bautice Para casarme y todo? No abuse de pibes No use la guita de la iglesia En beneficio propio No es otra cosa No es otra cosa Haz lo que yo digo Más no lo que yo hago No son todos así Está mal generalizado No Ponés la excusa Pasó de todo No, no me importa Nada va a ser del infierno Entonces necesito Hoy tenés un día vos Acá son todos No, obviamente que no son todos así No son todos así Pero lo que sí pasa No puede haber uno Pero me gustaría Que el Papa repudie mucho más Bueno, eso es otra discusión Bueno Pero me gustaría Que la iglesia lo repudie En cambio de aportar A Cristina Kirchner Que hable de Yo no vivo la religión Por el Papa Pero es el bajo representante No, pero es el jefe Claro Es el bajo representante Me gusta la política Y no me gustan los políticos O sea No, bueno Pero no Es lo mismo Y bueno, no Y criticamos Sí Y no queremos en la política Y yo lo critico A mí no me gusta Cómo me voy a defender Un cura pedófilo Pero hay una cuestión Donde es escalar Todos los curas No, no son Perdón Pero no podés Tener un 50% pedófilo No, no es un 50% Cómo no Maru Maru Donde tocás una iglesia Hay un cura Que algo hizo Vamos con vos Por favor Estás muy negativo No creo que Sigamos en esta pareja Mucho Mi marido Mi marido es ateo Pero está Está muy bien Porque es inteligente Es muy inteligente Tu marido Y me parece que Seguí así Con él Bueno Bavi Hoy se confirmó Un paro de transporte Para el 30 de octubre Este paro No importa Tengo auto Ah, tenés auto Ustedes parán Que van en el auto Parán Pobres Ustedes caminen En su auto Este paro Va a afectar A mí va en barco también Así que ahí estás Jodido Claro No, si te tomas uno El paro va a afectar Por ahora Trenes, aviones Camiones y barcos ¿Qué es lo que pasa? Este paro Estaba inicialmente Estipulado para el 17 de octubre Que es el día De la lealtad peronista Pero como Los gremios Quieren que participen todos Tuvieron que cambiar La fecha ¿Por qué? Porque la UTA Que es el gremio Que nuclea Todos los colectiveros Ellos tienen Están ahora en plena Negociación salarial Con el gobierno Y tienen una conciliación Obligatoria Hasta el 28 Como la conciliación Obligatoria La tienen que cumplir Hasta tanto Esa fecha no llegue Ellos no pueden Convocar a paro Porque tienen lo De la conciliación Obligatoria Entonces ellos ¿Qué dijeron? Lo pasamos al 30 de octubre Pero para Para que de esta forma Poder sumar Más Más gremios A la protesta Y que puedan participar Los colectiveros Porque si era el 17 Los colectivos Iban a funcionar Pero perdón No lo hacen Una pregunta El 17 No lo cambian Para que la gente Pueda ir a la marcha Y todo eso No Me parece que Los peronistas rompen las bolas Aunque sean cuatro Son ladillas Tienen que hacer un paro El pelo Son cuatro Son muchos Bueno Y en esa Cuando hicieron Está todo bautizado Cuando hicieron Esta convocatoria Pablo Moyano Dijo Y te lo quiero leer textual Que es el Dijo Creo que es el momento justo De llamar a un paro general Están cerrando los hospitales De financiamiento De los hospitales Presupuesto universitario Cagaron a palos A los jubilados ¿Cuándo va a ser el momento De ir a un paro? Por eso la decisión De transporte Se va a llevar adelante Por las dudas Dale Como está esto mal Nosotros también Recuerden que Moyano dijo Hace unos meses Que él no iba a dialogar Sino que la idea Era confrontar con el gobierno Hasta que caiga Y viste Que refugió también A los que se juntaron Con el gobierno Los que son más dialoguistas Con el gobierno También es lapidario con eso Ahora Igualmente ¿Cuántos frentes abiertos Que tiene el gobierno? Tengo los huevos Ya de Pablo Moyano Yo creo que la CGT La semana pasada Ya algo Por eso No, no Es que a esos Lo que pasa es que la CGT Está partida Claro Repudia eso Justamente ¿Dónde te iba el tema Pampito? ¿En este programa O en el de Acá Por supuesto acá Allá dice Y me preguntan allá Y va allá Perdóname ¿Qué va a decir Pampito Después de lo que vos le dijiste? Ay ya como le quedó Está celosa Que lo olvidaste a él Que la gente Pará La pueden derrobar el lugar Porque Carbo era la preferida Allá son todos peronistas Ahora es Pampito El intruso son todos peronistas Además Es una figura de televisión Ustedes son Individuos desconocidos Chicos Disculpenme Pero Yo estoy trabajando Con gente muerta Mirá Yo te iba a decir algo No te lo voy a responder Porque te respeto Pero no estás perdiendo Igual es verdad Pampito de figura De la tele Por supuesto Nadie dice que no Pará 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí Pampito de figura Mirá Perdón Ojo con la negrita Esta que jodí Te dije Cuando la tomaron Ojo con esta Que destine Yo ya no la defiendo más Era mi protegida No la defiendo más Es una divina Tiene un lomazo Monísima Inteligente Tu día está contada Es inteligente Yo a todo el mundo Le hablo viendo Es divina Carbone Tu día está contada Ya viene la nueva camada Yo tenía todo un lugar Acarmado Y me lo cató Cierta persona No ¿Cuál? ¿Verdad? No ¿Vos qué achicaste? Yo no quiero meter cizañas Pero te cago Disjúame No, vos me cagaste Porque vos te decías Haber podido impuesto Sí, pero ella me dio Lo que vos no me dices nunca Mirá, te lo digo así Callate Hoy me preguntó Cristina Pérez ¿Estás ido haciendo los personajes? Calla, hacías todo Y dije, no No, sí Andá, pedí la cinta Vas a ver Cómo lo dijiste la cinta Es con la que hable Cristina Pérez A ver si está viva No, bueno La gente ayer pedía por vos Vete al día Que te va del ministro Rácatá ¿Qué traga primero? Porque no entiendo nada A mí me encanta El día que viene Maru Porque anoto Todas las recomendaciones Y me encanta Pará, pará, pará Algo serio Algo serio ¿Viste Cinema Paradiso? Ah, sí La vi Me olvidé ayer de decirte ¿Cuánto lloraste? Quiero contarle a la gente Quiero contarle a la gente No está en Prime Video Porque yo pensé que sí Porque la busqué Y dice Prime Video Y está Viste que Prime Video Tiene un montón de películas Que acá están bloqueadas Y las podés ver en el exterior Bueno, pero está entera En YouTube Así que si la quieren ver Está entera en YouTube Bueno, ¿y? Me pareció espectacular ¿Y qué va a decir? Una obra de la Una obra de la No, me pareció hermosa La película No, una obra No te hagas la viva No, no me hago la viva Soy viva No, la gallera Allá también Julia Yo que soy de un pueblo Digamos Es todo el mensaje Y todo lo que te dice Y la verdad que lo estábamos Es lo que hablábamos La semana pasada ¿Pero te gustó la música? Que yo después te hablé De la música Sí, la música No le gusta tanto Sí, acompaña Ese está el tema este No pegás una, Carbonell No, no, no Sí, me pareció linda La música Me pareció más linda la peli Ahí está la música Acá está No sé, este CD A unas amigas Cuando nos íbamos a Mar del Plata Se tiraron en la ruta Por la ventana Estaban cayendo por No, Carbonell Se nos va Se nos va Casi nos va Llevás un 38 Para pegarse un tío Pero a mí me encanta Yo amo Ah, bueno Hermosa película No puedo creer Que estuve tanto tiempo Sin verla Bueno, no es necesario ¿Lloraste o no lloraste? No, no lloré No importa Te llegó la película Porque después me puse a googlearla Me puse a googlearla A buscar más videos Comentarios Y en YouTube Hay un montón de gente Que habla increíble Y que analiza cada escena ¿Dónde vivo? ¿En un termo? Por eso digo Nosotros con la Julia La vimos en el departamento Julia la vio también ¿Qué fue lo que más te quedó? Pedimos sushi Callate No, no era sushi Era pizza con anchovas Era failla No, era pizza Era pizza de muzarella Con anchovas Con faína arriba Yo me dormí arriba De una porción Pará La próxima que tiene que ver Perdón Es último tango en París Ah, iba a decir lo mismo Yo la vi con vos, Bavi Sí, bueno Pero esa película Tiene una violación real Sí No, no, no ¿Cómo una? No, no Una mierda, eh Sí La piba Barlombrano la abusó Tenía 14 años Y la dejaron en la escena Que la abuso Y la piba después de años Compensó No sabía eso Así que no Yo no la recomiendo No sé por qué la recomiendo Esta no está en plataforma No, porque la película La película Ay, llegamos La película es una obra de arte Y la historia Bertolucci La historia es una obra de arte Porque es una historia De dos desconocidos Que termina él muriendo Ella abusada Y no se conoce en el nombre Todo lo que pasa en una tarde En una casa abandonada de París Y además fue una película Que acá estuvo prohibida Estuvo prohibida El 72 Quería agregar Sí, el 72 Quería agregarles Que el actor que hace de joven En Cinema Paradiso Se llama Marco Lonardi Hizo la versión de Como agua para chocolate La película Que ahora viene La serie también De como agua para chocolate Que se va a ver en Max Que es preciosa Está basada en un libro De Laura Esquivel ¿El que hizo de Totó? Claro Pero el del jovencito El mediano El mediano El adolescente Laburó mucho Marco Lonardi Y había hecho Que nunca salió Una biopic De Maradona Él hizo de Maradona Que hacía de Claudio Villafañe Julieta Díaz Y nunca salió Esa película Nunca violaron No sé qué pasó La verdad Yo hice una película Con el lobo a Sabatini Que se gastó mucha guita Y nunca se editó Que la dirigía Quique Aguilar Nunca se editó Mirá que laburaba Edito Cruz Enrique Liporache El hijo del mediano Antes de matarse Con Rodrigo Una semana antes Grabamos con él Mirá Y no sabés No tenés los crudos Nada de eso No, eso lo tiene Que hay que aislar No sé qué problema hubo Una lastia Una película completa Vamos a la tarde Babi Entre todo lo que viene pasando Protestadas De estudiantes De médicos Organizaciones sociales Hoy Fueron Distintas organizaciones sociales Al Ministerio De Capital Humano Donde Hicieron Una fila Del hambre Literalmente Una fila Porque Se extendieron Por cinco cuadras Por la vereda Si se aplicó El protocolo Tenían hambre De Bueno Lo que están reclamando Son justamente Los alimentos Que le están reclamando Al gobierno A Sandra A Sandra Petovelo Principalmente Pero Un detalle También Que Se respetó El protocolo Como te digo No cortaron La calle Pero algo Que pasó Distinto Y Patricia Bullrich Lo subió A sus redes sociales Fue que Cortaban La calle Las esquinas En pleno 9 de julio En toda la zona Y cuando el semáforo Se ponía en verde Subían automáticamente A la vereda Histórico Si tienen hambre Histórico En Tigre Hay dos o tres parrillas Que dan al río Que hace más de dos años Que piden mozo Lavaplato Cocinero Tienen carteles Así de Como pizarrones El otro día El dueño Me decía Mira Un año Bueno siempre Vos caminás Por la avenida Santa Fe Corrientes Y demás Están los carteles Se necesita vendedor Se necesita cocineros Por eso que no vayan A ver la Sandra Petovelo Que no es maga Que vayan a la avenida Santa Fe Que hay laburo No y todo esto No te olvides Que hay un contexto Donde hay causas Por extorsión Por A ver Y Otra de De las cosas Que me dijeron Después de estar Reclamando En el Ministerio De Capital Humano Con el protocolo Antipiquete Que funcionó A la perfección A pesar de los comerciantes Que estaban siendo Muy afectados En las ventas Y demás Como pasa siempre Se fueron Al obelisco Donde tuvieron Una reunión Un almuerzo Entre ellos Y la semana que viene Atención con esto Porque la semana que viene Se van a volver a reunir Para ver Las organizaciones sociales No había hambre Bueno Se van a ¿Cómo fueron a comer? Bueno Fueron a almorzar Pero si hay hambre No hay comida Bueno Ellos me dijeron De acá Nos vamos a almorzar No es de hijo de puta Que lo diga Lo digo porque Todos sabemos Que hay cuatro o cinco tipos Que usan plata de ellos Y los usan a ellos Pero que laburo hay Hay que enseñarle a laburar A la gente Bueno Y algo importante también Que me comentaron Fue Como están viendo Que los métodos Que están utilizando Para obtener una respuesta Del gobierno O obtener los alimentos Que quieren Y demás Como no les funciona Están analizando Y lo van a ver La semana que viene De volver a cortar La nueve de julio O sea Volver atrás Que esto hay que ver Porque ahora es distinto Esto es muy bueno Esto es muy bueno ¿Sabés para qué? Para las inversiones de afuera Cuando un tipo de afuera Quiere invertir Ve todos los sindicatos Y todo Y dice Qué bueno poner plata Con esta gente Qué divino Son barbas Mirá Te leo alguno De los carteles Que había hoy Decía Bueno Aumento a los planes sociales Por encima de la canasta básica Basta de ajuste Si lo aumentaron hace poco Basta de ajuste A los comedores El hambre en la Argentina Es real Muchos niños sin cenar Y después Mi ley es hambre Por ejemplo Son unos hijos de puta Mentirosos Y todo esto Bueno Siguiendo con El hambre El hambre No es hambre Es falta de guita Que está En la clase media Esto Tienen hambre Desde que Me sacaron las amigas Son siempre los mismos Son los hijos Los nietos Y los bisnietos Los que tienen hambre Maru ¿Qué tenemos? Va Me tenés podrido Más el gozo ¿Por qué? Te estoy avalando Querido Los que están con causa ¿Por qué? No tengo un buen día ¿Cuándo tenés buen día? Va a avisar Ese es el efecto Antes no te contestaban La gente de la televisión Voy a tener que empezar A traer látigo ¿Sí o no? El protocolo antifiqué Voy a tener que volver A ser misógino No te queda nadie Si te decís Bueno Escúchame Voy a hablar No te preocupes Tengo mucho Lo tenés a Franco Colapinto ¿Sí? Bueno Ustedes saben Me invitó El año pasado Mirasol El restaurante No Es el corredor No A Colapinto es el corredor No Ya está Con el chef Bueno Si quieren vuelvo Sigo hablando El corredor El de Mirasol Ah el de Mirasol Recalculando El de la Fórmula El de la Fórmula 1 Ahí me lo confundo Bueno ¿Con cuál te confundís? Pero no En serio No sé con quién es Con la Delo Con la Delo Con la Con la Greco Ah Con la Greco Ay que amoroso Que te invito a con la Greco Bueno Nos fuimos amigos En un par de notas Y Carlitos González Prieto El año pasado Fue a Mónaco A ver A manejar Un coso de tenis Sí Y me dijo Con la Greco Ahí Para dentro de 20 años Lugar Dos años Lugar Y él me invitó Me dijo Mirá que hay una mesa Reservada Si viene Babi Lo invito Ay que amoroso ¿Verdad? Bueno Este con la Pinto No sé No con la Pinto Es el penejo que corre Es el chico Claro Exacto Te digo Se está cogiendo A Tanzo Ferrari Todo el mundo habla de él Qué locura Bueno Lo invitaron al programa El Hormiguero Sí lo vi ¿Lo viste? Bueno ¿Viste la entrevista? No Bueno La dejé para vos Dije Me tapé Nosotros Dije No quiero ver nada Quiero que me la cuente Todo Bueno Fue polémica La entrevista O sea Llegar a que te entrevisten En el Hormiguero Es como Bueno Llegaste ¿No? Porque llegan El programa más importante Exacto De España Era como la época De Susana Jiménez Que iba a andar Claro Bueno Por ejemplo Él te pone el lunes Todos los invitados El jueves va Gloria Gaynor Ponele Estuvo Johnny Depp Y bueno Y después Qué lujo Claro Y el ánimo Hay un programa inglés Que hay un rubio De barbita Sí Que por ahí tiene Sentados Seis tipos Y lo tiene De Graham Norton El show de Graham Norton Sí pero tenés a Tom Hanks Julia Roberts ¿Entendés? Entre tantos No es que va sola Julia Roberts Y si va Y por ahí va Blue Sprinting Canta Tal cual Tal cual Y vuelve y se siente No 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 Es genial Como Mirta Y había otro Que el tipo llegaba en un Roll Roy Que toca el piano Y tiene 10 bandas Y puede estar los Rolling Stones Puede estar Emerson, Lycan, Palmer Pero todos Increíble Bueno acá Bueno acá el hormiguero A la nata Se llama Pablo Motos Sí, acá son estrellitas No voy No sé qué ¿Quién va? ¿Quién va? Así no va ¿Qué pasa? Bueno El chico cayó Hay gente que En los comentarios En los cortes Que se subieron En redes sociales Muchos lo tildaron De soberbio De canchero De tuki-tuqui Y hay gente que No Hay gente que no Dijo no Es un piu humilde Buena onda Es como el A ver El chico Tiene 21 años Hay que entender Y le deben haber dicho Mirá Andá y hacete gracioso Porque acá es un programa Para ver quién es más vivo ¿Viste? Cuando Y cuando vos No tenés mucho El dominio De ser gracioso Podés pecar De maleducado Claro A veces ¿Se entiende lo que vos? Entonces Él hacía Como una charla Voy a reproducirlo Las cosas que decían Che boludo No sabés nada Vos no sabés nada Pero él habla así Bueno está bien Pero sos un corredor De Formula 1 Y vas a la entrevista Entonces Era medio chocante O sea Él hablaba como si fuera Y si el corredor es chocante ¿Cuál? Tan 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 Yo quiero yo Bueno La cuestión es que Hacía así Y en un momento Aparecen Viste que aparecen Las dos hormigas Que son las que preguntan Y los forreaban Y las barde No Él bardeaba las hormigas Eso Nombre de mierda Aparte así Pero en chiste No se entiende Viste Pero Cuando crece gracioso Y no tenés confianza Claro Viste Bueno Para un poco Se pasó de roja Todo el tiempo era ahí Todo el tiempo en ese tono Defendiendo Claro Y en el momento Dice Che vos tenés una Ahora te cuento Las dos hormigas El conductor le decía Vos tenés una gran carrera Yo creo que vas a tener Un gran futuro El tipo le estaba hablando bien Bueno Si Pero vos que sabés Formula 1 Bueno Para ahora no era de chiste Viste No entendía Los tiempos Claro Entendés Y el tipo El conductor Muy genio Se las remó toda Nunca Yo me hubiera caído Y digo Mirá flaco Para un poquito Así te pelotudo Hablame bien Se te dice que está midiendo Se está midiendo Seguimos hablando Bueno Vienen las hormigas Y las hormigas Como son muñecos Ah ustedes Les voy a tirar ray Las voy a matar Bueno no Todo así era Y le dice las hormigas Los nombres Pepiti y Pedro Que nombres De mierda Le dice él así Mierda todo Y las hormigas Le dice Bueno Vos te llamás Franco Le dice las hormigas Y te dejo ahí Con tu apellido Le dice Lo cagaron El momento de las hormigas Me lo llevo para mí Genial Genial Y ahí el pibe se reía Pues el pibe se reía No era que Estaba en agresivo Nada que ver No sabía tener Bueno Sabés que pasa El mundo de la Fórmula 1 Es inimaginable Para nosotros Calculá que el pibe Está en Mónaco En el hotel más caro Bueno Con todas las mejores mujeres De Mónaco Con la mejor comida De Mónaco Hablamos de Ventre Rosroy Aston Martin El príncipe raniero Y a los 21 años Tenés que tener una espalda Para mantener El chico Bueno El pibe a los 14 años Lo contó ahí Bueno yo le contó En varias entrevistas Se fue a vivir Solo 14 años 14 años 14 años Nuestros hijos Todo En un taller Arriba En un cuartito Arriba de un taller En Italia No sabía ni cocinar Hablar italiano No me sabía cocinar Entonces dice Que lo único que sabía Era hacer arroz Y en la pava eléctrica Ponía la huérdida Y metía el arroz Muy genial Terminá Terminá No, no, no Eso que digo Que el pibe Se hizo solo Por más que el pibe Sea un pelotudo Del hormiguero El domingo Entra décimo No, no Pero a ver Perdón No quiero decir Que es un pelotudo Negro Está bien Parecía Rafael ¿Quién te asesoró? Nadie Porque no me asesoró Esto Muy lindo La primera De Sara Sí, claro Cuando Sara era bueno Un traje de terciopeo negro Me senté en el sillón Encima de Susana Y me conocía Hace muchos años Claro Y tenía la carpeta Y decía Bueno, ahora estamos con Babi Hola mi amor Hola mi amor Contaba Que no sabía Lo que hacía yo Nada Ni yo sabía Lo que hacía Ni ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Viste Te vas a transpirar Bueno, ¿y cómo es tu vida? Mi amor Era un estúpido Todo lo que decía Me cae Claro Viste Claro No se ha pasado mucho Y además quería retrucar Como una broma No Le decía Que tobillos anchos Viste Esas cosas que le va a doler A la gente El resto No, no le dije eso No, no, no Pero decís ¿Por qué dije esta boludeca? Porque le va a doler El resto de su vida Y los nervios Claro, muy nerviosos Además que Susana A mí de 1,90 Con los tacos Y cuando En ese momento mío Donde me odiaba La Argentina entera Porque yo era el puteado Era la hormiga Claro Tenía que retrucar Con algo Que sea una bomba Y nunca la puse No, no Me fui sin pena Ni gloria Así, viste Y ella habrá dicho ¿Quién me trajo Este pelotudo? Estoy seguro La estoy escuchando ¿Quién trajo Este boludo Al programa? Por eso Ahí cuando se te habla La estoy Es el hormiguero Es el mundo Sí, sí, sí Claro A mí me parece Que el pibe Bueno, vos tenés Mucha cintura Tengo mucha cintura Tengo mucha cintura Por eso Ahí parece que el pibe Es muy simpático Sí Que dio bien argento Porque el pibe Es bien argento Te dice boludo Che Pero vos No, bueno, no Pero ahí No, no Pará Estamos hablando Dos cosas distintas Me escuchas un trabajo Una cosa es Escucha, Carmen Una cosa es Como es el pibe Que divino Y otra cosa En el tete a tete Vos tenés que tener El momento de frenar Y hacer Claro Que te calculo Que en dos años Ya lo tiene ¿Entendés? Es pendejo Exactamente Pero mire que el tipo Sos muy bien Qué carrera Claro Como te agradezco Claro Me dio la sensación De que fue a tirar todas Para ser viral Claro Sí Viste la del pantalón No se la creí No ¿Qué le pasó al pantalón? Claro Vino con la alarma Del pantalón Que no se le habían sacado Ay, yo escuchaba Que decía Pipi, pipi Buenito No, no me lo afané Boludo No, me lo compré Esa para mí estuvo armada Sí, no Pero en un momento Me gustó Porque dijo algo Muy argentino También de las abuelas Dijo Me fui a comprar algo Para ponerme lindo Sí, para ponerme lindo Bueno, pero Era obvio Pero el pibe es re carismático Escuchame Cuando Cuando Y facher Maradona dijo La pelota no se mancha Después todos los días decía La botella no se llena Sí, sí, sí Le tomaron la leche al gato A ver si A ver si le entraba Día viral Día viral Pero lo revanco al día Claro, bueno, pará Y ahora Pero busquen el mío Con Susana Jiménez Que es muy aburrido Pará Ni lenta lo busquen Ni lenta ni perezosa Nuestra amiga Mía amiga personal No tu amiga Yuyito ¡Ahhh! Quiere que su hija Brenda Lo conozca con la pintura Me gusta para ella ¡No quiere ella! ¡Que viva, eh! ¡No, no, no! Eso se llama Nunca un chico de energía Esto se llama Entregar a un pibe Yo te digo Ojalá mi mamá me hubiera buscado Un colapinto Si Susana engancha a la hija Con colapinto Una capa ¿Te explico? Creo ¿Qué pasó ahí? Mamá Otra banda Ah Si engancha a la hija Hacen bingo a la madre y a la hija ¿Qué te parece? Son mis ídolas Mis ídolas A partir de ahora Si la madre es linda O les parecía linda Para mí la hija es más linda Bueno, yo le voy a contar algo El hijo me parece divino Una infidencia que me parece El chico es re lindo Creo que Yuyito Tiene los días contados ¿Por qué? ¡Pobre Yuyo! ¡No! Fabiola es una cara dura Que pone Tengo Miedo Una cara dura Escucha ¿Se acuerdan cuando robaron la capa La reina de Inglaterra? No ¿En la Argentina? Creo que era 1940, 50, 60 No, mi amor, 1960, 70 ¿A la reina Isabel? No, no sabía, no supe ¿Pone a la de España o a la de Inglaterra? A la de España No, fue a la de España Me parece a España ¿Sabías? No, 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 no Dicen que fue en la casa de los Becarvarela En San Isidro Que la capa todavía la vieja la tenía A ver, fíjate Ahí está Reina de España A la reina de España ¿Viste? Te traigo las cosas antes que el link Y ahí, mirá, tengo miedo Chicos, no puedo estar en todos los televisores ¿A Sofía? Sí, a España Ah, a España Le robaron la capa Dejó la capa Dejó la capa a la reina un minuto Y se volvió a la Argentina Bienvenida Y no se la dieron nunca Mira, yo pensé que había sido antes No, la verdad que no No sé Bueno ¿Qué más tenemos de películas? Si te aprovechamos Bueno Salió hoy El tráiler Si querés lo vamos a escuchar De Coromañón Que es el número 8 Si querés vamos a escuchar Porque viene la serie De Coromañón Te acuerdas que nosotros nos acordamos de Coromañón Pero te acuerdas que una vez en Libertador Se incendió un bolí Que estaba el cantante este enfrente Que vivía Que fue a pagarlo De un cantante En los 80 De voz finita Bueno, no importa Bueno, eso había sido tremendo Que al principio lo mencionaban Que era Eso había sido un incendio Bueno, acá fue la de Gala Se quemaron los pibes adentro Claro, fue tremendo Y Coromañón Yo soy amigo El güey es un amigo mío Tiene el hotel de los caminos al lado Y dice que rompieron la pared Y apinaban los cadáveres En los pasillos del hotel Fue terrible Fue tremendo Si querés escuchamos el tráiler El tráiler de la serie Bueno, la serie va a llegar El 8 de noviembre A Prime Video Y se va a centrar en la historia De una chica Que va con el novio Al recital Que era fanática de Coromañón Y bueno, mueren por supuesto Muchos amigos de ella Pero ella tiene la culpa De haber sobrevivido Y cuatro años después Vuelve al barrio Al lugar Y revive todo Pero bueno Dicen que es muy tremenda Toda la escena Del hecho Del claro De lo que sucede La bengala Y todo ¿Es real o es una historia Ficcionada Dentro de una historia real? Ficcionada Ficcionada total Igual debe tener Pero debe haber Historia para hacer sopa Claro Sí Actúa Bueno, Muriel Santana La mote Que está ahorita en toda la serie La mote También participa en la serie Así que bueno Hay que esperarla Salió hoy el tráiler Porque había adelantos Hubo fotos y demás Pero se va a estrenar El 8 de novembro ¿Hay una nueva de Franchella? Sí ¿Cuál es? No, una nueva de Franchella Una que la anunciaron Que la van a hacer con Iduprat Ah, la argentina Creo que lo comentábamos Que va a ser como una película Pero él va a interpretar Varios personajes Va a hacer como En la película Varios episodios Muy aluital Muy el estilo De películas italianas ¿Hizo algo así? Norman Brisky Ah, mirá En una película Se llamó La Guita Entonces él hace Cuatro o cinco Episodios Estos son como Ocho episodios En la película Hay uno que es Gornato salvaje Ponele Claro Hay uno que es muy simpático Es Brisky Él le pone Una peluca colorada Y tiene unos ojos Así grandes Celeste Y es voy a escao Estos están esperando Que cante la grande Vos no laburas Tienes como cincuenta años Y toda la familia Tipo esperando a la carroza Sí Lo acompaña En todas las navidades Año nuevo Alborichelo 10.284 Cuatro Hasta algún día Le toca a la grande Pero se desmaya No Se desmaya y no la canta Es muy bueno Qué buen actor él Sí Y después hay otra Hay otra De las Después interpreta A un playboy Que llega a la casa Con peluca Una cosa Un traje blanco Llega a la casa Y la madre Está muerta de hambre Vive con la madre Toda la casa Derrumbada Y entonces se quiere matar Entonces abre el horno Abre el gas Y mete la cabeza No Y aparece la madre Y se lo cortaron Hace todo No, no, no Como respiraba Claro, claro Muy película italiana Pero él salía Con minas bárbaras Pero Aparece la hija Al almacenero Que era un desastre Con toda una ropa De tul Una cosa Grasa Grasa Y el almacen El carnicero Y el carnicero Era Emilio Vidal ¿Vos te acordás El actor de Emilio Vidal? No, Emilio Vidal no Uno gordo Que trabajaba Siempre hacía El padre enojado En camisetas Ya me imagino A ver si es el que yo Y cortaba Escuchame Y cortaba Dice Vos te tenés que casar Con mi hija Mirá 100 pesos Un bife de costilla 200 pesos Bueno Y termina Sí, ya sé quién es Y termina casado Con la hija del carnicero Cuando la seduce Se van al rosedal Ah, no No la vi Y él le acaricia la cabeza Y se limpia los dedos En un árbol En un spray No Muy bien Muy italiano Claro Muy, muy Maravilloso La Guita Porque hizo dos Es este gordito Claro Sí Sí Peladita Sí Hizo La Fiaca Sí Hizo La Fiaca Y La Guita La Fiaca Sí, La Fiaca Hizo como 8 años en teatro ¿Qué es el Tales Nick? Yo la fui a ver a De Ricardo Tales Nick Claro Sí, yo lo fui a ver al teatro Mirá vos Muy bueno Tales Nick Que era el marido Ricardo Tales Nick De La Cristina Buenísima Hacían una comedia Al mediodía Los dos En tele Genitraile Genitraile Al mediodía Yo era chica En que se llamaba Hicieron teatro juntos Y se llamaba Genitales Genitales Y Tales Nick Sí Era como se llamaba Chicos Maggie recién con La Basta de Vidal En Mostra de la Foto No tiene ni idea Y está muy bien Porque son nuevos los chicos Nosotros hablamos Y esta gente no existe Pero a ver Esperá Está bien Pero lo que pasaba Es que por ejemplo Yo un montón de películas De Qué sé yo De Enrique Muño Que yo tengo 46 años No soy de esa época Pero estaba ese cine Que lo podías consumir O sea Ustedes no es que no lo saben Porque se niegan a saberlo Porque lo veías en la televisión Yo lo veo en la noche Yo lo miraba Bueno está bien Pero con tanta opción Que tenés de cosas Es como que es raro Sí pero Vos sabés una cosa Que tengo tanta opción Nosotros teníamos poco Yo miraba en Canal 7 Esas películas de la tarde Yo llego a la noche Tengo tanta opción Que me voy a volver Bueno Claro Está bien Porque veo las películas De la guerra gaucha Pero tenés Tenés que te suena Te remite a algo A tu infancia Pero eso es la cultura Pero eso es la cultura Yo no hago zapping Yo solamente miro Canales de noticias Yo igual Y los de aire No me voy a los de películas Porque para ver una película Que vas a plataformas Voy a plataformas No miro películas En televisión Hoy le dije a Nelson Venía a escuchar Una radio de música A la misma hora Está Nelson al aire Pero honestamente Estuviste re mal Me mandó un mensaje Me pasaba re mal No Realmente no escucho noticias En radio Escucho música Nada más Y en la tele ¿Sabés qué hago a la tarde? Pongo el Un bochorno Un bochorno No sé Empiezo con usted Y termino con Con soco Con soco No te castigás Hermoso Me duermo Me pongo una frazadita Y me duermo Y como no me importa Nada de lo que veo Tenemos que buscar Trabajo a la tarde Porque estás Un bochorno Pará Pero ¿Dónde te vas enterando? Yo necesito ¿Dónde te vas enterando? Leyendo por cubales Un bochorno ¿Cómo te informás? Me informo con eso ¿Qué pasó en el día? Y si yo Último momento Esto de Fabiola Yo odio ¿Vos sabés que odio eso? Una manta ¿Eh? Odio la cultura Del último momento En la tele Están obligados A pasar uno por hora La odio La odio No, pero todo el tiempo Todo el tiempo A ver, último momento ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Una manta Aparte a mí ¿Sabés que esto A una infidencia A veces los productores Me dicen Pero cuando tenés algo de data Decimos Así es último Pero si es una pelotudez Claro ¿Por qué voy a decir Último momento Algo que es como Para evitar Lo que siempre pregunto ¿Qué va a pasar Cuando sea un último momento? Claro Me parece como Que la gente Ya no la engañan más Cuando el último momento Último momento Si es algo que me está llegando Último momento Ya está No hay que hacer tantos palitos Para contar algo No, es verdad Abusan Claro El tono que cambian Habrían encontrado Pará Pero esto es como Google Acá en Google No sé dónde es Que te dice Está Susana Jiménez La foto Y dice Murió en escena Y le ponen Charlton Heston Murió en escena El año 24 Bueno Esto se va a terminar O te ponen El trágico dato Que dio Babi Echecopar En su programa Que podría cambiar O la decisión Más difícil Esa estafa Se va a terminar En cualquier momento Porque la gente Ya se está avivando Pero entran igual Entran igual Te digo que trabajo En Infobae Sí, sí, ya lo sé Pero se va En algún momento Para mí se va a terminar Porque no le engañas más A la gente No, y algunos Viste que te hacen Que te cuentan En el primer comentario Por ejemplo Tenés alguno Que te contó Entonces evita Que vayas a hacer el click De todas maneras Infobae No, Infobae no Yo pongo No te pierdas La serie que lidera El ranking de Koso Me parece difícil Actores impactantes Y tenés que entrar A ver cuál Pero eso es un título gancho Es distinto Lo que hacen otros portales Más pedorros Es Te hacen eso Que dice Babi Te engañan Te hacen como un engaño Para acá Para que entres Claro, para que Murió en escena Y está la cara De Loba Sabatini Oye, murió Loba Murió Loba No, es un compañero Que era nadie Que no es famoso Uno que jugó al tenis Con ganadores de Sabatini El triste momento Que se vivió En América 24 Cuando Qué sé Claro Con Babi Se quedó sin papel Y era que sí Pero aparen Saben qué pasa Saben qué pasa también Si a vos te dice Todo el título ¿Por qué entrarías A leer la nota? Esa es otra teoría Envidiosa Mirá, porque me estoy leyendo Mis últimos títulos A ver Envidiosa O sea, Netflix Renovó la serie Para una segunda temporada ¿Y qué va a ser tráiler? ¿Por qué va a ser tráiler? Es distinto Si ya te lo dije Todo en el título Porque acá no estás engañando No, no En ese no te engañas No, no Pero ella dice que En ese no En ese justamente Que esa nota no va a haber sido muy leída Y no Esta fue leída Porque justo Envidiosa Estaba rindiendo todo Lo que ponía en Dios Amor, todo lo que ya vos leído Todo Hola ¿Tenemos tanda? Hola, aprende ¿Tenemos tanda? Mandala que tengo que mandarle el copete a Piri Tengo que producir Ah, bueno, querido No se puede estar trabajando por otro programa No, querido No Bueno ¿Qué tenemos, Pampito? Bueno, hoy fue El juicio arrancó en realidad El juicio contra Elegante Porque ayer lo comentamos un poquito Porque, bueno Yo lo quiero No nos olvidemos No me cae mal el pibe No me cae mal La verdad que cuando lo tratás Es muy simpático La mamá es re agradable también Pero bueno, a ver Se lo está acusando de algo grave Hay que ver Hay que ver cómo viene toda la mano Yo lo que digo es No va preso nadie acá No Y a este pibe Lo metieron 90 días preso O no sé cuántos días tuvo Bueno, a ver La acusación es grave Es por secuestro Por tenencia de estupefaciente Por encubrimiento ¿Verdad que me suena? Yo creo que en esos barrios Son todos secuestradores Todos tienen estupefaciente y armas Creo que a este oir Que empezó a hacer guita Y si no se terminaba todo En un cacheteo Dije Vamos a sacarle guita Yo creo un poco Como vos que acá hay algo Que por ser famoso Elegante La está pagando más cara Que cualquier otro mortal Que cualquier otro chico De esto de Villa Claro Porque lo vemos todos los días Chicos No va a nadie preso Entran, salen Pero tampoco puede ser el far web Viste que todo No, no ¿Qué le están haciendo a mis amigos? Para que me subo a la camioneta Y llevo la Hay pendicos Que le pegaron a una mujer mayor Le sacaron la cabeza Le pegaron los tiros Y salen en libertad Y ahí te lo están paseando Hace dos años ¿Me entendés? Por algo Mucho menos grave No hay que igualar para abajo No, no digo que sea igualar para abajo No, pero tampoco Condenarlo porque tiene guita Y porque él vive en una sociedad marginal No, si se demuestra A ver, que es inocente Simplemente digo Es que no miden a todos con la misma vara Y en este caso es al revés Por ser famoso Le juega más en contra Y a veces dicen Uy, porque es famoso Le juega a favor O sea, famoso y villero Claro ¿Entendés? Por eso Acá le juega en contra Yo no lo defiendo a Elegante Y si es culpable De haber secuestrado a una persona Por favor que vaya a preso Él es un pie marginal Si vos ¿Te acordás cuando había uno Ya yerba mala o yerba buena? Hay que matar a los gana A los gorra Hay que pegarle tres tiros Esa es apología Al delito derecho ¿Por qué no fue en gana? Porque viene de una sociedad Que Si vos ponés un jíbaro a cantar Y te me he comido Y es un jíbaro hermano Ellos comen gordos No sé si el ejemplo Entra en esa situación Y para donde hay algún jíbaro Perdón si hay algún jíbaro del público Que se ofenda Pero Es así Bueno Hoy arranco el juicio ¿Qué pasa? Hace poquitos días Le renunció el abogado Que venía Diego Storto Claro Pero pegá que te cuento Porque acá Viene pesada la cosa Le renunció el abogado Que venía Digamos Trabajando el caso Fuertemente Fue el que lo sacó Digamos El abogado este Diego Storto Cuando habla con el padre Le dice Yo en 30 días Te lo saco De la cárcel Cuando toma el caso En 28 días Salió de la cárcel Venía como con una estrategia Bastante fuerte Pero El representante Maxiel Brothers Se llama No sé por qué Le quiso meter Otro abogado Para que trabajara Con este Que ya estaba Este que ya estaba Como no le gustaron Lo manejo Se bajó De la cárcel Se le renunció Elegante Le pidió Por favor Que no renuncie Pero este Sintió como una falta De respeto Que le hayan metido A otro abogado El nuevo abogado Se llama Locatelli El tema está En que Locatelli No es penalista Me explicaba Porque estuve preguntando Sino que es un abogado De derecho civil Y comercial Porque pone a otro También tener un socio En el estudio Ah bueno Firmado Puede ser eso entonces Y me comentaban Algunos Me lo contaba Diego Storto Que salió hoy al aire En el intruso Yo había hablado también En privado Menos mal que no es un abogado Que se llame Storta Diego Storta No Me contaba que Él veía Como erróneo Que lo hayan hecho Declarar hoy Como primer Como arrancar El debate Del juicio Ya declaró elegante ¿Por qué? Me explicaba El que es acusado Puede declarar En cualquier momento Del juicio Y negarse Por lo general Y esa era la estrategia De Storto El otro abogado Era que declarara Al final Una vez que escucharan Todos los denunciantes Los querellantes Exponer Que tenían para exponer Y ahí lo ibas a recién Declarar Con otra estrategia Me explicaba Que al ponerlo Hoy primero Estuvo declarando Como dos horas Elegante hoy Negó todo Por supuesto Le da lugar A los otros Y que me decían También hablé Con la otra parte Inventar No Y que ya tenían Supuestamente Algunas pruebas Para refutar Lo que había dicho Elegante Entonces Por ahí La puede Se le puede complicar Un poco más Ojalá que no Y que Que salga Libre Y que va a seguir Laburando El pibe tiene un montón De contratos Como para irse De gira afuera Igual te digo una cosa Si lo condena Es jodido Si lo condena Es mucho tiempo adentro Y ahí se acaba Elegante Igualmente Poneme Lo niego todo De Sabina Y lo único que tiene en común Sabina es elegante La canción Lo niego todo Pero escuchen la letra Lo niego todo Que linda Eso hay que usarlo Siempre en la vida Siempre en la vida Hay que negar Negar todo Obvio Pero es como Cuando te dice A tu pareja Sofía Tengo una duda ¿Qué? Uy No, no Aguanté Ay Dios ¿Vos sos de negar todo O decís la verdad? Yo digo la verdad ¡Apa! Bueno, no sirve Sos un petroquizo Del Caribe Este Escuchame una cosa No, no La mujer habla demasiado De ese problema La mujer habla Pero cuando querés Secretear, secretear Y lo que no sabe Lo inventa ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? A veces no contabas Algunas cosas A ver, contame eso No, no, no No lo voy a contar acá Por favor Cuando uno quiere Voy a grabar Hay cosas que son Nada más que de uno Hablamos Taca, taca, taca Pero de poco Cuando tienes un secreto Sí, los hombres también Los hombres frenamos Y apagamos el motor Sí, pero ustedes Con sus amigos No, no, no ¿Sabés que no? ¿Sabés que el hombre No es A ver, ¿qué iba a decir yo? Es que Se cogió eso No terminó de hablar Matrimonio Oye, están No Terminaste de montarme los videos Ahora que crean Encerrame a pasar la lengua Por la manzana Bueno Escuchame la excusa La lengua por la manzana Para mí hablan más de sexo Incluso de pareja Las mujeres que los hombres Entre mujeres El hombre Bueno, eso te iba a decir ¿Ves? Chocá los cinco Ahí está Al collán, al collán No, es que los hombres No cuentan con todos los amigos El hombre habla de autos De bebida De habanos De cualquier cosa De mujeres, no Pero no hablan de cosas Íntimas Muy profundas que les pasan Lo único No Es verdad Lo máximo Babi, vos mismo has contado Que a veces tipo Uh, mirá la que me comí Muestra un minón No, eso no Estamos hablando de hombres ¿En serio? No, porque yo conté que en Tigre Cuando estaba viudo Hay hombres que sí muestran A la vea No, no, no Cuando estaba viudo En Tigre Yo iba a desayunar Wilhelm Y se juntaba un grupo De garkas Dije Todos cagados Todos vendedores De autostrujos Muchos en cana Vendedores de droga En una mesa No Venían todos a la mañana Y mirá anoche La que me comí No, revolución Gatos Claro Que eran como lo dice A Urralde Mirá A toda Toda No, yo no dije Todo garpado Todo garpado Pero los Estoy hablando de amigos No, de garkas Pelotudos Pelotudos, sí Te parás en la puerta De cualquier boliche A la noche Y, viste Es más Entra una amiga Y le dice ¿Te la comiste? Sí, mentira Pero Entre hombres Yo he estado siempre En café Con hombres Y todo Y nada No alardean Con nada Uy, es más Si vos saliste Con una mujer Y están en el grupo Al final saliste No, no No se dio Porque sabés que Lo van a ir Y lo van a contar Enseguida No, no hablamos No hablamos De mujeres Ustedes no son De llamarse No son De llamarse Por teléfono Como hacemos nosotras Ay, no sabés No me llamó Y me dijo ¿Qué? Y después Perdón Eso no lo hacen Además las minas Todo es un drama Y cuentan todo Con lujo de detalle Claro Entra una Estaba en bolas Y el tipo me dijo Y yo me sacó el corpino Claro Las mujeres Hablan más de sexo Entre mujeres Con las íntimas Incluso para mí Hablan de sexo Hasta de la pareja Formal Perdón Del marido De cuenta De la peluquería Que no se le para Que la tiene chica El tipo la va a buscar En el auto Y todos los peluqueros Miran para afuera Y dicen Ahí viene el impotente No, no No, pero vos sos una señora Pero te estoy diciendo Que yo las escucho Yo las escucho hablar Y no, sí Viste, ahora Bueno, otro día En casa Estábamos comiendo En una mesa Y había uno que decía Yo quiero otro día Y la mujer Este es el gesto Todos los días Pero como que Hay que ir a darle De comer a la paloma A cada otro Yo tampoco entiendo Que un tipo quiera Siempre Pobre mujer Dejala tranquila Tampoco entiendo Que a una mujer Le fastidie Que el tipo Que vos no hay amor No, para Si me vas a decir Que yo no tengo ganas Eso, eso Claro No tengo ganas Pero vos tenés que darle Al hombre Que viene de trabajar En un servicio Hay que atender al hombre Hay que atender al hombre Hay que atender al hombre Los problemas Viste que hay un libro De la buena esposa De la buena esposa Decía no contarle tus problemas Cuando llegan a trabajar Claro Un niño no atiende Le hace masajes Cuando llega Siempre dice Que está de buen humor Le prepara la comidita Que quiere Le hace un masajito Le prepara un buen Un trago Un vino Lo escucha Claro Porque las mujeres Porque las mujeres No escuchan Hablan y hablan ya Los niños acostados Nadie moría ¿Cuánto cobras por todo eso? Nada Eso se hace por amor Es una devoción Al hombre El hombre es el que mantiene La casa El que va a buscar el alimento Como en la época De los mañones El hombre es el que trae la comida Me suena que el tipo Viene con medio mono Muerto Para poner en la parrilla Fíjate que hace una vaca El dinosaurio Trae El dinosaurio Miren Trae la comida a casa ¿Cómo es que trae la comida? Que traigan la comida Que le den el alimento A los niños Claro Habla fuerte A la gente No porque me pongo tímida Cállate vos No te metas No reportes Dejala sola Una preguntita Una preguntita No pará No te hagas más viva que ella Hay una cosa que es horrible Cuando alguien hace algo bárbaro Que el otro Se ponga a imitar No 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 Mira Empatizar con Cachita Papi Escúchame La tenán una No voy a contar quién Pero el otro día Tuve un cumpleaños Que cantaba Cristian Castro Ay Estaba la del cumpleaños Y subió alguien Cuidado Y la mina del cumpleaños Dijo Baje nada Porque soy yo la del cumpleaños Claro No hay cosas Que hay peloturas Un poquito Hay gente que no sabe Atán Que tenemos noticias Vamos Bueno Qué lío que se amó Dios Hablen ahora Bueno escucha Me tengo para contarte una cosa del Pachino Te voy a salvar Carbonellito Ya la sé La sé Con la mujer La madre del hijo ¿Qué le pasó al Pachino? Al Pachino Se hizo las cejas No No Tuvo COVID-19 En el año 2020 Y estuvo muerto Dijo él Palabras de él No tenía pulso Apareció en su casa Dijo Me desvanecí Sin más No tenía pulso Chicos Bueno Habló en el New York Times Y comentó esto Y dijo que ¿Saben qué? No hay nada más allá Nada de luz blanca Ni luz blanca Que no me venga Mirá Ese viejo de mierda Que no me venga A cagar la ilusión Bueno Respétenlo Que el hombre estuvo Y volvió Chicos Sobrevivan A los 83 años Tuvo un hijo Qué malo somos No es tremendo esto Tuvo un hijo a los 83 ¿Sabés lo que es el padre a los 83? Aparte de un solo lado Eso es lo que dicen Que él es el padre Ya hoy al mediodía Cuando vi esta noticia Casi muero Y bueno Por eso se las traje acá Bueno que lo acomode un poquito Tener hijos es un poquito Cejas es con C Con C Con X Estás hablando pará De Agustín Mario Cejas Del arquero de Racing Se puede maquillar la noticia Un poquito No lo que pasa es que claro Dios los va a castigar Ustedes que están bautizados Y Botox con velar ¿Eh? Botox con velar Con velar Canje, canje Para tan de ese del medio De ese del medio también Fueron todos al mismo Pero por qué no es un maquillaje Dejen descansar la jeringa Dejen descansar Uy le quedó Paren un poco con el bote Hay que ponerse el bifocómetro ¿Qué pasó? Bueno No No es el doctor Yesi Hoy se les va a aparecer El diablo Son unas malas personas Yo les explico Que hay cámaras Estamos en la televisión Como dicen Para demandar al médico No, sí Bueno Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se estaba poniendo tornudos Qué hijo de mil putas Dios mío Bueno Pero es transitorio Ojo con lo que dicen Porque vos Te largás a hablar Cosas como aquella No Y metés la gamba Hasta el culo Así que callate Estómago resfriado Sí, estómago resfriado ¿Qué tenemos? Por favor ¿Vos sabés que están corriendo? Están corriendo Esperá, esperá Que A ver, cuidado Cuidado No La cámara Están haciendo correr la bola Están haciendo correr Se corra la bola Están haciendo correr la bola De que Están midiendo En realidad ya lo han medido Lo han medido Al Chiquitapia ¿Para qué? Ah, esta te gusta Ah, sí, sí No me vas a decir A eso trajiste después Porque quieren Parece ser Que quieren Que sea candidato En la provincia de Buenos Aires Y es probable Y puede ganar Dicen Dicen Esto es el efecto Post-mundial Claro, obvio Dicen que ya se reunió Dos veces con La jefa Pará Y que Kicillof Sería candidato a presidente No, porque la jefa Está peleada con Kicillof Y, pero Bueno Ella quiere ser candidata Sí, lo quieren como Están tirando por ahí Que sería como gobernador Chiquitapia Si no gana Se le termina la carrera Bueno El tema es que Cuando terminó el mundial Lo midieron Varias encuestadoras Y la verdad que Digo, cuando terminó el mundial Dio bien Sí, pero estábamos bien Todos Bueno Y algunos dicen Él mandó a medirse Qué sé yo Pero la bola que están corriendo ahora Y que circula Y circula Es que Además él hace otra cosa Él se En cuanto tiene la oportunidad Se saca la foto al lado De Messi Esa foto garpa Y garpa mucho Chicos Entonces dicen que Bueno Hay una posibilidad De que Vaya para La provincia No creo No creo que Yo tengo una versión A ver Que es que Como el peronismo Hoy por hoy No tiene un líder Para presidente En el 2027 Nadie tiene un líder Lo que quieren hacer es Primero Cristina Dice que ya no renuncia A su candidato Que es jugado de Pedro Pero como no le mide Quieren empezar a meter Alguien nuevo Una cara nueva En el peronismo Que tenga credibilidad Chiquita Como les ha ido muy bien En la AFA Quieren No, lo que quieren Es empezarlo a meter En el Congreso De la Nación Pero Cristina No puede aprovechar Me dijeron que en la provincia No voy a ser candidata A nada A aspirar un poquito Me es más Claro, pero arrancar por ahí Para medir como Cristina puede poner Al que tiene carisma El hijo Va El carisma que tiene Magno Es increíble No, la última encuesta Que me dio a Máximo Tenía Lo publicó Clarín Hace como tres meses 99% de imagen negativa Tenía Bueno, supero Alberto Era el que tenía La mayor Qué bueno Tremendo Hay uno Hay uno Hay uno por ciento Que lo sigue queriendo Qué bueno Ahora es un pelotrudo Ese pibe Dios mío Pobrecito Qué boludo Tiene mi edad Pará Bueno, pero por eso Es un pelotrudo Si no diríamos Ese señor Le falta el so-yo ¿Sabes a quién se parece Máximo? Le falta el so-yo Es igual a Quique Gavilán ¿Ustedes lo conocían a Quique Gavilán? No Espera, espera Que lo voy a ver ¿Qué pasa? ¿Algunos tomaron? Ah, mirá Está enojado Bucá Quique Gavilán Bucá A ver Bueno, Magui Dale, Lucí Te van a ver Mirá Justo que estábamos Estábamos mirando alumnos Los que tomaron La Universidad de Filosofía y Letras ¿Querés escuchar? Dale, pajarraco A ver No Qué malo A ver ¿Por qué? Qué malo Es igual Qué malo Tienen que ver Aparte Sí No Que imagínense Que iba a haber un dibujito No, por eso es más la actitud Es la actitud Es la actitud Sí Dios mío Con el gallo Claudio al lado Claro Babi ¿Querés que te hable? Por ejemplo Bata Guillermo Moreno Contra Cristina Kirchner Un poco las encuestas Cómo le están dando A Miley Las encuestas Dale, contanos Bueno Para salvarte de este momento Pero contámelo así No No Carbonella y cámaras No, para que La televisión Recuerden también Que en el último discurso Miley Además de atacar A Basta A los periodistas Y decirles en sobrado HDP Y demás También apuntó A las encuestadoras Diciendo que bueno Era según lo que les convenía Y demás Ahora hubo una nueva Encuesta Donde la pregunta era Si aprueban La gestión de Miley Esta encuesta De las últimas Que habían hecho Habían dicho que no El 54 Entre el 50 Y el 54% Ahora El 65% Dijo que no Los arrepentidos Mirá ¿Sigue? Basta chicos Por favor Yo te estoy No saliendo Atención Pará Pará Cuando te rasguen De la radio No te reís más Querido Estentador Estentador Bueno Estoy concentrada Los que Ustedes no están concentrados ¿Qué dije? Sí Mirá El 65% De los arrepentidos Mirá 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 Bueno Dice Se lo repito Aprobás La gestión De Javier Miley Apruebo Un 35% Y un 65% Como desapruebo ¿Cuál es la consultora? Después Pará Le preguntaron Si se arrepienten Se arrepienten De haber votado A Javier Miley O si lo volverían A votar El 29% Dijo Me arrepentí El 61% Dijo Lo volvería a votar Y un 10% Dijo Que no Que no Esto Que bien le dicen Que está muy bien Esto Los grajes No entiendo un porongo Está muy bien Estos números Babito No pero bien Porque no No Te repito Que falta algo Para los que votaron Salir o algo Esa es una Discusión La gente está contenta Sigue manteniendo Sigue manteniendo Un tercio No tengo más alambres En la boca Me estoy cortando Toda cada vez Que te hablo Alambres Te pusiste de nuevo Cada vez que te hablo Me cortajeo Mirá lo que doy por mojar Por razón Por razón Lo vi a tu novio Que iba a comprar curitas Chicos Estamos No no Estamos Dejen de ser Todos colapitos Los circuncidos No Chicos Bueno no Pará Retomamos la encuesta En serio Porque me interesa ¿Quién era la encuesta De quién era? Pará Pará Que les digo los números Pero decí la consultora Ahora te lo repito Habla claro Para aprobar En la boca 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 Chicos Les preguntaron ¿Aprobás la gestión De Javier Milei? Va de nuevo Apruebo un 35% Desapruebo un 65% Esto lo que marcaban Es que antes Los números Daban que El desapruebo Era el 54% O el 50% Ahora Subió Al 65% A ver Recordemos también Es cierto Hay cintas consultoras Javier Milei Los apuntó Quiero saber ¿Cuál es para? Javier Milei Claro Querida Pero sos Pizarra Compiten a ver Qué es más boluda La cosa La cosa Es que ella Claro Hay un problema La monota es barra La monota tiene cintura Tengan cuidado Ando, volve con el micrófono A correr a Bilibón Dejame Y hacerte la Clara Marino Con las encuestas Se estoy tirando Vos lo único que tenés que decir En la vida ¿Por qué viene usted? No, querido A ver Después hay que ver Si realmente esto sucede Recordemos que después Del veto de Los jubilados El veto de los jubilados Lo que está pasando Con las universidades Hay un descontento Es un tema muy sensible En la sociedad Hay que ver Va a haber más Bueno Por eso Hay que ver Si le repercute Te quería preguntar Pregunta Maru Por sacarnos de acá No, no, no Porque Me parece que hay Un descontento De la gente Con un montón de cosas Pero como que Seguís la línea de mi ley Por la agenda Que él tiene ¿Se entiende? O sea La agenda de él es Ir contra los sindicatos Contra la mafia Pero bueno Está bien Pero vos entendés Que tu situación económica Está mal No salís No te alcanza la guita No te suben las cosas Es que claramente Esto A ver Siempre hay Bueno Al principio fue El enamoramiento El gobierno pidió Y Javier Milay pidió Bueno Va a ser duro Aguanten Hay mucha gente Que tiene la intención Y comparte Los modos Y demás Pero no lo pueden Componer con el bolsillo Entonces Es obvio Que más allá Que digas Bueno Está bien Estoy de acuerdo No puedo más Pero eso te quería preguntar No Pero eso te quería preguntar ¿Eso vos sentís Que se va a Ver reflejado En el voto? Y seguramente El tema Es que lo que dicen También las encuestas Es que ese voto Que está arrepentido No se lo va a ganar La oposición Por lo menos por ahora Que no sería un voto Que está pasándose Bueno Después de la investigación De Mario Virgil Y el análisis Claro De la noticia Vamos a la canta Claro que sí No te hagas el vivo Vamos a hablar De compañeros Estamos hablando bien Bien Estamos hablando bien De la gente Claro Con mucho amor Vamos a ver No se aprima Por la duda A vos te cuido yo Te van con yo Podríamos cobrar Una suscripción Que puedan escuchar Todo lo que hablamos De deportes Bueno Hablando de gente Que por ahí Se quiere hacer la graciosa Hoy pasó un quilombo En el programa De Georgina Barbarosa Georgina se tuvo que ir A hacerse unos estudios Y también se tuvo que ir No sé qué tenía que hacer Creo que tenía que ir Al congreso O algo así Nancy Pasos Se fueron justo las dos En un corte Nos avisaron Y se quedó Como conductora Analia Franchín Sí Que me cae re bien Analia Pero hizo como un chiste Que suave Hizo como un chiste Diciendo que se habían peleado Las otras dos Georgina Claro Pero lo contaron Y quedó como raro Y toda la gente Empezó a preguntar Los periodistas Yo estaba viendo Que usted le pregunto Y un montón de gente Empezó a preguntar Che ¿Qué pasó? ¿Se pelearon de verdad? Escuchemos el momento Donde Oigan Daniela Franchín Contaba en vivo En Telefe Que se habían peleado Georgina Barbarosa Y Nancy Pasos Pero escuchen atentamente Porque Un chiste Pero hay algo Pero no tan chiste Bueno Me toca asumir Un momento muy incómodo En el corte Hubo una Una tremenda pelea Entre Nancy Pasos Y Georgina Barbarosa Así que vamos a tratar De llevar el programa Adelante Como se pueda Somos todos profesionales Obvio Te damos Fue fuerte No la música Si La música Chico Parece que Yo la verdad La paso muy mal La verdad Que no estaba No, no estuvo bueno Me incomodó Cuando voló el florero De la mesa Eso fue algo Que no Imagínense yo Que vine hoy De así Igual se lo merecía Digo No puntualmente Pero viste Que pasa Que a veces Uno merece Ciertos Que a alguien le ponga Un límite No, Georgina Nancy Muy bien Muy bien puesto Acá te bancamos Geo Bueno Obviamente que Después tuvo que salir Georgina en sus redes A aclarar Que era una broma Que ya se había ido Que fue un chiste ¿Y era una broma? Era una broma No existió tal pelea Eso es verdad Es más o menos Lo que no es una broma Es que todos la odian A Nancy Pasos Y sí Se lleva muy mal Con todas sus compañeras Bueno Se lleva muy mal Con Noe Hay medio país Que la odia Pero el otro Medio país La detesta Se lleva muy mal Con Noe Antonelli Se lleva muy mal Con Daniela Franchín Pablo Cablan Que no estaba Justo en el piso También se ha quejado Entonces Fíjate que en ese chiste Aprovecharon Para bajar línea También Dijeron Bueno había una Lo que pasa Se lo merecía Que la ubique un poco Y Georgina Si bien no se peleó Porque no se peleó Si también a veces Le rompe un poco Los huevos Nancy Perdón que lo diga Así tan brutamente A lo colapinto A lo colapinto ¿Por qué? Porque viste que Nancy quiere conducirte El programa ¿Qué pasa a ustedes Con Flor de la V? ¿Con quién? No Que siempre hay alguien Que quiere conducirle El programa a Flor Y ser protagonista Y no nació Para protagonista Claro Después cuando la ponen De protagonista A alguien Y después cuando la ponen De protagonista Le va como el otro Porque no son protagonistas Bueno ¿Qué tenés que seguir? Bueno ¿Me comprometés? Valdá momentá Entonces Georgina también A veces Porque la otra Que quiere conducir Como el programa Se mete No la puede frenar Entonces Eso es verdad Hay un malestar Con Nancy Paso Pero hicieron este chiste Que todo el mundo ¿Y cuál era el chiste? ¿Por qué hicieron ese chiste? No la quieren Pero puedo interrumpirse Pero le sirve Ah sí Obviamente Le sirve tener ¿Y de qué le sirve? Le sirve Porque tiene alguien Con quien enfrenta Con quien tiene la polémica Te lo levantan en las redes Era a ver Cuando estaba Brancateli En En Tratado Bueno Y entonces No, eso Terminó la necesidad Era un chiste Que no se entendió En la tele hoy Y que Tuvo que salir Sorcida En las redes Y todo eso Y la verdad Que fue muy viral Hoy durante Todo el día Yo creo que también Para mí Analia La hizo Porque Se quedaba ella Como conductora La verdad que Se emparejó un poco Ahora el rating En las tardes En las mañanas Del 13 Con Telefe Y Carmen Si bien gana Sorginna Carmen está pareja Hoy hay un momento Que está arriba Sorginna En el rating Carmen Que está en la competencia Entonces yo digo Para mí Analia Lo que hizo fue Voy a captar La atención de la gente Claro Tiró a esta boca Y tiró ese chiste Pero Sorginna Tuvo que salir a aclarar Nos quedó Muy contenta Pero bueno Nada Una broma Tipo Fake news Que tiraron al aire Chistes Esperá No Tenemos 15 minutos Es la última Que nos queda Bueno Y vos Siempre opacando a Maggie No No mientas No mientas Yo sé cuando una persona Es mala Ah bueno Bueno La mala te cuenta Que hubo novedades Hoy con lo de Alberto Y Fabiola ¿Qué hubo? Hoy novedades Porque hoy Fabiola Tenía que presentarse En la justicia de España Para entregarle el celular ¿Qué es lo que iba a hacer La justicia? Iba a peritar ese teléfono Sacar la información Y lo que servía Para la causa De violencia de género Con Alberto Lo metían en unos dispositivos Y enviaban en una valija diplomática Esa información a la Argentina ¿Qué pasó? Fabiola se tenía que presentar A las 10 de la mañana Hoy ahí en España No apareció ¿Qué es lo que dijo su entorno? Que ella no se presentó Porque tenía problemas personales ¿Más? Más de lo que ella tiene Y resulta extraño Porque justamente hace ratito Puso en su Instagram Una foto En donde escribió Tengo miedo Yo le pregunté A Mauricio de Alessandro Que su esposa es la abogada Que si era cierto Que ella no se había presentado Y yo lo que me dice Mira, no sé si no se presentó Pero lo que sí sé Es que ella llamó a la fiscal Para acordar un lugar secreto Y entregarle el celular Porque Fabiola Tiene mucho miedo Y yo calculo que no fue a la justicia Porque tenía miedo Que el lugar más secreto Que el lugar más secreto Que la justicia no hay Lo que pasa es que yo creo Que ella no quiere En un bar de tapas No, no tengo idea El lugar secreto En los inmontaditos Entonces En los inmontaditos Voy a contar lo que hizo Que aquí tengo Las hormigas Del hormiguero Alberto Se cubre a todos Alberto Se cubre a todos Ay, le, 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 le Le, le, le Claro ¿Qué hace? Bueno ¿No le gusta a la chica También la novela Un poco Ser la víctima? Yo creo que ella está Lo que pareciera Es que podría estar Siendo amenazada Porque dice que tiene miedo Pero esto que pasó recién Que nos burlamos Y todo También pasa en la gente La gente no termina De empatizar Ella publica esto Que tiene miedo Es que a nadie le da Estimado a violar Y la gente le pone La gente le pone Joder ¿Cuánto te pagaron, Fabiola Para hacer el circo? La otra le dice Miedo sentí yo Cuando se me murieron Mis dos mejores amigos En la pandemia Y no lo pude despedir Miedo de ir presa Y así un montón De comentarios No le perdonan a Fabiola Lo de la fiesta de olivos Es que no hay que perdonarla Y bueno Ahora está pasando Con esta situación Esa dijo que la pusieron a ella Que la culparon a ella No, no Ella es culpable A mí me responsabilizaron A mí no, no Creo que esta señora Haya sido víctima Yo creo que es victimaria Esta mujer Fue socia Del otro psicópata Para cuatro años Rompernos el horto De un gobierno de mierda Que nos robó todo Y acuérdate Cuando dijo que Le cubrió Tantas cosas ¿Y para qué le cubrí? ¿Qué te mando? Tengo miedo No le estamos pagando Seguimos pagando En euros En euros Le pagamos la custodia Está en España Cuando tiene que ir a la justicia Se queda dormida Tiene que ir Vayan a buscarla Y que entregue el celular Para mí Tengo más miedo Yo que se abrió a la calle Que nos pueden matar Ahora dicen que va A los mejores restaurantes A la noche Porque si no está pasando nada Que no les retire la custodia A esta mujer Pero igual también El que tiene miedo es Alberto Porque cuando se enteró Que iban a peritar el celular En España Alberto le mandó Una carta a la justicia Diciendo Yo quiero estar A través de videoconferencia Cuando estén peritando El teléfono de Fabiola Y le dijeron No, no, no Eso no existe Eso no va Y ustedes Ah, porque lo que hacen es Claro Pero aparte Que quiere ver Alberto ¿Entendés? Él dice como que no confía Cuando hagan el peritaje Entonces él quiere estar viendo Y habían pedido Que lo hagan acá en Argentina Y están tramposos Que piensan que están todos Yo quiero ver esos culitos De nuevo Decime algo lindo Decime algo lindo Por favor Háganme acá Bueno, Babi Todos se habían quedado Enganchados Con el tema De la operación Sí Con adelanto científico Para la época Ya terminó El programa Desde cuatro días Y bueno Bueno, no leímos Claro No se leyeron Eso fue lo que pasó No es que los oyentes Quedaran Bueno, está bien No jurifique Lee otra cosa Te cuento No lee un poema Cantá 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 Hace otra cosa Excelente programa Dice Eso Leí dos o tres veces Excelente programa Babi Felicitaciones siempre Fiel oyente De Rivadavia Hoy alumnos Profesores Facultad de Filosofía Con su propio ejército Estamos muy normales Chicos No, Babi No entiendo nada A mi abuelo Le sacaron las amígdalas Mirá vos Así después le dieron Helado de vainilla Hola soy Elena Me hicieron lo mismo Todo el día en plaza Y nos operaron A mi hermana Y a mi a la tarde Jorge Renostro Campeón de esquí acuático Profesor de esquí acuático ¿Cómo se llama el apellido? Renostro Y dice ¿Qué dice? Ah Le robaron la copa La capa ¿Eh? Ah No A la reina Sofía Creo que fue En la casa De Arguindegui Bueno No sé El tema fue que Que apareció como Que fue la señora De Arguindegui Un problema muy grande Fue 1978 Jorge Renostro Babi Bueno Gracias Jorge Ahora nos quedó Re claro Yo tenía un año Claro Es así ¿Vos? ¿Cuándo pasaste? Yo tenía 20 Yo soy de 77 Siempre Te abrí Te abrí En brazos Dicen que Pero acá yo estoy leyendo Y dicen que fue La mujer de Beca Arbarela Como vos dijiste Babi Que se la llevó sin querer Sí Se la llevó sin querer Y puede ser cualquiera Claro Sí Pero fue en la casa De Garbarela No, nadie sabe Algo más El último Sí A ver No hay nada No, no, no Sí, sí Hay algo delicado Que era un poco torta Que no Hay algo Hay algo delicado Del caso La Nata ¿Qué pasó? Que ayer un poco Lo adelantamos Caímos La Nata Sí, caímos La Nata Pero no Pampita No Que ayer lo habíamos comentado Un poco acá Ya sin ánimo de meternos Quién tiene razón Quién no tiene razón Sí El tema de Que habíamos dicho Que Fabiola Mi salida No Elba Marco Vecchio Cuando hace la presentación Está en la justicia Para contestarla La demanda de las hijas Que no es demanda Es una presentación judicial Una de las cosas que pone Es meterse con la salud mental De una de las hijas De Jorge La Nata Con la hija menor Ayer lo contamos Ayer acá Como que No podía Cuidar A Jorge La Nata No podían hacerse cargo De Jorge La Nata Porque no se podía hacer cargo De su propia vida La chica Obviamente que esto Empezó a circular Medio en off Llegó a oídos de las hijas Y hoy Lola Hizo un posteo De la nada Sin aclarar mucho Ni especificar mucho La verdad que muy potente Hablando sobre Tema suicidio Que lo tenemos ahí El posteo que hizo en Instagram Bueno dice Aprovecho para dejar un textito De Arroba Mia Harber Para todas las personas Que se sienten Poco acompañadas No están solos Dice así A veces el sufrimiento Es tan grande Tan pesado e intenso Que ya no existen palabras Para explicarlo Si alguna vez lo viviste Si lo estás viviendo ahora Déjame decirte Que termina Y que vienen cosas mejores Te quedan tantas comidas Por probar Atardeceres por ver Y besos por dar Rendirte Pregunta Ni se te ocurra pensarlo Tu existencia importa muchísimo Tal vez Lo veas así Pero la tierra Te dejó pasar por ella Por un rato Y ese rato Tiene que valer la pena Si tan solo te vieras Sos increíble La gente te quiere Y vales la pena Tu vida vale Por favor No te la quites Bueno y además Sube el número de Sí Línea de prevención El suicidio en Argentina El 52 75 11 35 De pasos Lo damos también Esto lo subió hoy Temprano Lola La nata Lo compartió Bárbara también La otra hija Le puso te quiero Te amo Te banco Por esto que les estoy contando Pero quien se quería sacar La nena La vida Y aparentemente Lola tuvo alguna cuestión Vinculada A A suicidio Hay muchos chicos Y a A depresiones O a temas así A ver Lo estamos contando Esto no lo hubiésemos contado Si Lola no ha sido A este posteo Igual Estamos contando Porque ella lo contó Igual La señora Como se llama la mujer Elba Marcovecchio Bueno que Hay una cosa Si tiene una bombacha Sucia Que le saque una foto Y la postee Y si del otro lado No sé Van a hacer pis Que le saque una foto De linodoro Porque ya no les queda Se sacrificó Se sacrificó tanto Para que se casó La verdad que yo no estoy A favor de Elba Para nada Yo creo que Elba tiene derechos Pero no razones Creo que Elba Tiene derecho A tener La lapicera Y la plata Y lo que quiera Y el poder Y el poder Que le otorgó La nata Esa es una frase Para mañana Te la regalo Tiene poder Pero Viste Los hijos Tienen derechos Derechos de amor Que acá Si estamos peleando Afecto Ganan los hijos Y si estamos peleando Plata Gana Elba Pero no estamos peleando La misma cosa Acá hay dos luchas Una es por lo material Y la otra Es por el afecto Y yo creo que ahí Ganan los hijos Holgadamente Mirá hasta donde llegó Todo esto Hay para mí algo Que escuché No sé Qué onda Que dentro del grupo Donde trabaja La nata Había todo como una campaña Para ponerse contra De Elba Eso no es real Eso es mentira Lo hablamos acá Eso es mentira No te vengo todo lo bien Claro No Eso es una cosa Que empezó a correr Y a hacer Correr también Elba Y entiendo Porque fue muy criticada En TN Elba Pero No fue una campaña Hay dos cuestiones El tema medía Hacer el tema Medía Rating Entonces El tema se hace Y pues justo Dio la casualidad Que Todos los que trabajan En TN O muchos de los que estaban En TN Laburaron y lo conocen Mucho a la nata Entonces se pusieron Del lado de las hijas Pero no fue una campaña Bueno vamos A partir de hoy Se habla Porque no pasa eso En el grupo clarismo Eso es una cosa Que instaló el kirchnerismo Sí Víctor Hugo salió a hablar de eso Bueno Víctor Hugo salió a pegarle La maniobra Del grupo de Mañeto De Mañeto Cuando lo defendieron No pasa ¿Vos te crees que Que Mañeto va a estar pendiente De si se habla De estar en otra? No, no Mañeto Pero digo otros mandos Bueno pero No No le aporta Absolutamente nada Al grupo clarín Lo que pasa con la nata Claro Pero si le aportaba Cuando la nata Está en funciones Pero bueno Mi auto cuando andaba Era barba No andaba Sí, obvio Pero en la empresa Vos sos un número Sí Lo que hace muy bien clarín Es hacerse cargo De todos los gastos Que ocasiona La enfermedad de la nata Salió ayer Mirá Ellos ofrecen Todo lo que le haga falta Es que obviamente Que la nata Es el número uno Es gigante Pero viste Es que nada En la tele Sí Sí, sí Susana no estuvo Por cuatro años Y la tele Sobrevivió Se pudió La vida sigue Chico Claro Pero no No hay cierta manera No Nadie es indispensable En este laburo Todos nos creemos Y si me voy El otro día Le dije acá Si te vas del horario ¿Qué hacemos? Ponés otro Si me muero ¿Qué vas a sacarla? Siete de la tarde En radio Porque yo me morí Ponés otro Todos somos Además Es como es el llanto Dos días Una cinta negra Acostada en la pantalla La despedida De los amigos Algún llanto Para medir Empiezan a acordarse Mirá Badía Algo más grande Que Badía Se cagaron En la tapa del piano En Badía Sandro Nadie es indipendible Aparte La tele es tan Hija de puta En ese sentido Que si La muerte de quien sea No lo pongamos La nata No mide No se hace O la mencionan Un poquitito El día que La nata Dios quiera que nunca Entra en agonía Y a lo mejor Se quemó tanto La historia Que no mide No le va a importar a nadie Y un día Va a salir así Chiquito Lo que pasó Es así Acuérdense De la historia Cuando me sacaron Del hospital Sí No, no Esa es espectacular Tiene una mujer Tan bella Tan bella Y aparte es amorosa Y además ¿Sabés el apellido que es? Sí, sí Casiragui Es de los Casiragui De Mónaco Sí, sí, sí ¿Cómo este rasposo Tetano rasposo No Se enganchó esa chica Yo lo banco al Dr. Sin Y la banco a Ana Y no vino a mi casamiento ¿Cómo que no fue? No vino ¿Vos fuiste al de él? Sí, claro Fui al de él Y a Inovar Y yo tampoco vino Sí ¿Cómo que no? Me cagaron los dos No Sí me dijo Baby, yo viajé a Europa Y te dejé de ir Yo nunca me enteré Me parece que mucha gente Viajó a Europa Para no venir No Estamos en una plaza en Europa Esperando ¿Qué pasa ese sábado? Todos embarajas Esperando Entramos en los últimos minutos Y al que estamos matando Es a Sin No, pobre Banco el doctor Es mi compañero Yo lo quiero No, pero Sin Que es mi amigo Y lo amo Yo también Me llamó y me dijo Baby, querido Disculpame Y no estaba Sí, sí Lo haré Yo nunca me respondí Pero pienso eso ¿No será que te habrá mandado algo Lo mismo que te dijo el doctor Sin? Ay, también sé No, tampoco mandó el regalo No ¿Qué era lo único que me importaba? Sí, lo único que me importaba Porque gasté un aporte con la herramienta ¿Por el doctor Sin tampoco regalo? Nada ¿Qué le regalaste vos? Nada Bueno, nada Nada misma Un corega ¿En los casamientos se usa la lista o la plata acá? No, yo tuve Ahora está Tuve regalos buenísimos ¿Pero vos hiciste una lista o que la gente te regaló? ¿Qué es lo mejor que te... En las parejas jóvenes No, pero deja mal a los otros No, no, no No voy a decir nada No Fueron todos maravillosos No sé Fueron todos Todos divinos Con mucho amor Bueno, ¿qué más tenemos? Escúchame Se estrenó el documental de los hermanos Menéndez ¿Acuerdan que? ¿Lominicos? No Los hermanos que mataron a los padres Ah, no, porque un gobernador de Malvinas y otros Entre Corapinto y Menéndez No, que yo soy viejo Y yo también No, yo también Porque había un Menéndez que percibió a los periodistas con un cuchillo Tenía la historia ¿Pero es el nuevo de Monstruos? El nuevo de Monstruos ¿Vieron el documental que les conté? No, no Que era como el caso Joclender Ah, sí, ya lo hablamos Bueno La serie se llama Monstruos La historia de los hermanos Erick y La y Menéndez Y ahora salió el documental que detalle el documental lo dirige un argentino Alejandro Hartman bueno, que fue el mismo que hizo Carmel el crimen de María Marta ya está disponible, es muy bueno porque es la primera persona no me puedo acordar una historia inglesa una película vieja de dos hermanos que eran mafiosos en Inglaterra, muy elegante los dos que entraban a los bares y no sé era terrible, muy cruda dos hermanos que eran mafiosos en Inglaterra, no sé cómo se llama pero yo la vi hace mucho y buenísima muy pintones, los dos tipos muy ingleses que se visten que es maravillosa vos sabés que en Inglaterra hay una una sastrería que tiene los a ver, los fracks y la ropa de gala desde 1800 picada con así polillas entonces vos vas y decís yo quiero lo del abuelo de Babi y me dan el frack de mi abuelo para la fiesta y queda bien ir con el frack que era de hace 150 años mirá que top mirá la galera viste media rota y todo queda mejor que lo nuevo porque quiere decir que tu dinastía vestís con la ropa de tu dinastía las inglesas las inglesas son me encanta la ropa esa sastrería es que el único país que es mágico es Inglaterra amo en la casa de Mary Popp estas calles de Inglaterra todo es mágico es mi ciudad preferida yo te conté lo que me pasó que me bajé del tren tomé la bajé del avión algo rarísimo quedamos solos porque bajó toda la gente esperando el Uber que habíamos pedido no vino entonces paso cruzo el aeropuerto ahí está la foto de la reina ahí está con fotito viste todo paso un playón enorme solos todo oscuro y hay una puerta que va a la estación se abre la puerta y hay un tipo con un teléfono sentado así por mis hijos te escuchan mi mujer testigo me mira y me dice te estoy viendo acá no un argentino que estaba esperando a los padres y estaba viendo en la época me ponían todo me está jodiendo gracioso me tomo el tren a las 4 de la mañana en la estación de trenes del aeropuerto la de atrás y a las 3 estaciones digo mi mujer vamos a tomar el tren bajemos no tomamos un taxi no no bajamos y me metí en un bar de Inglaterra y empezaron a llegar los tipos de bicicletas que iban a laburar con las gorras ya piquibliner son así viste en las afueras chupan chupan mucho en las afueras me comieron unas donas con un café con leche y vi como amanecía en Inglaterra el barrio y la verdad que fue mi mejor experiencia porque lo demás es todo para turismo si 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 los ingleses esos autos morren viste esas experiencias son buenísimas cuando para viajar y salir de las afueras y tener esas aventuras son espectaculares no hay que vivirlas no hay que estar dos días en uno un día no 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 es preferible y después me fui a Hackingham saqué la entrada si yo entré también y me lo recorrí todo si y dar vos sabés que no está abierto todo el año no está abierto una parte del año y cada año tienen una una temática diferente cuando yo fui era justo el aniversario de la reina Victoria y estaba obviamente trabajas al palacio ves los salones estaba entridimensional bailando los tipos en el medio del salón si ahí yo mirá nos lo cruzamos de pedos si si hubiese preguntado por mí estaba había todos de época bailando pero era una como se llama holografía si un holograma de los tipos bailando en el medio del salón y estaban los vestidos de la reina Victoria puertas y cosos que lindo todo eso si me encanta no Londres yo lo que hice fue tomarme los colectivos y no me importaba donde iba me subí y cuando pintaba me bajaba viste las tapas de bronce en el piso siempre hay coronitas puestas de todos lados ahora sabías que vieron que están las todas las ciudades de Londres están esos círculos azules que representan algo que pasó en esa alguien que vivió y San Martín tiene una en Londres el ídolo total en Londres y después cuando se hacen los centenarios hay una sola corona que es de hojas coloradas que es como prefabricada que la ponen en las esquinas cuando se cumplen aniversarios centenarios todo muy lindo y hay una de Lady Di una tapa de bronce de Lady Di hay que ir de nuevo si vamos vamos la Luna ya luna